Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Chávez. En nombre del Acto Diagnóstico Sur queríamos agradecerle la presencia y también a la gente de todo Láctea que nos dio la oportunidad de participar en esta forma de taller. Va a haber dos presentaciones. Una que la va a hacer Luis Carvino. Luis es médico veterinario, recibido en la Facultad Veterinaria de Buenos Aires. Es bacteriólogo. En algún momento se fue a hacer una maestría a Irlanda, ya estaba en el INTA. Después se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos y trabajó hasta hace muy poco tiempo como investigador en el INTA de Rafaela. Y ahora está colaborando con nosotros en el Acto Diagnóstico Sur. Así que bueno, sin más, Luis. Bueno, bienvenidos al taller. O sea, como taller les comento que la idea es que sea interactivo. Así que cortas presentaciones y después tenemos preparado un tipo de trabajo como para poder participar, discutir, que eso es un poco la idea. Así que mi intención es hablar un poquito del tema antibióticos, uso racional y voy a cubrir básicamente aspectos que tienen que ver sobre todo con los patógenos de mastitis relacionados obviamente con terapia antibiótica y también los antibióticos que están disponibles. ¿De acuerdo? Y después Martín va a cubrir la parte de cómo juega la vaca, el operador, en esto y cómo se genera un protocolo racional de tratamiento de mastitis. Así que bueno, en realidad la intención nuestra es descubrir estos temas. Voy a comentar algo muy breve de por qué, o sea, por qué terapia racional en realidad esto venimos hablando hace mucho tiempo, pero van a ver por qué cobra más fuerza ahora. Segundo, el servicio antibiótico es aspectos de los patógenos, como antes comenté, aspectos antibióticos y finalmente también les voy a comentar un ejercicio que hago con cierta frecuencia de resumir qué tenemos en el mercado argentino para que ustedes vean qué está y con algunos breves comentarios acerca de qué formulaciones tenemos. ¿Por qué hablamos de terapia racional y por qué cobró fuerza en los últimos años nuevamente? O sea, yo en realidad las primeras charlas de terapia racional fueron en el año y la década 90. Recuerden que ya pasaron cerca de 30 años. Pero a partir de la década del, yo diría de la década pasada, 2016, cuando comenzó a surgir el problema del aumento casi constante de la estética microbiana, a nivel no solamente de cepas de bacterias de origen animal, sino más que nada de origen humano, por la capacidad de pasar resistencia de un tipo de bacterias a la otra, fue que hubo una acción conjunta entre lo que es la FAO, que lo ven acá, esto no marca, pero sí la FAO, la OMS y la OMS-A, que es la de salida animal. A partir de ahí se comenzó una actividad que es sobre todo en nuestro país de difusión, más que nada de difusión, pero que en otros países ya llegó a etapas regulatorias para uso antibiótico. En nuestro país estamos aún con la etapa de difusión, de incentivar y de aumentar el tipo de monitoreo, y no tanto regulatorio como si ya fuera en otros países. Bien, a partir de ahí lo que es, yo lo defino de dos maneras, lo que es racionalidad, ustedes saben lo que es, poder pensar, evaluar, entender, y a partir de esa elucubración, obviamente, ¿no es cierto?, tener o generar principios de mejora y consistencia, yo les diría, para un objetivo. Y eso es lo que yo lo traduzco en, a partir de todo ese conocimiento, ir hacia la etapa que es tener un protocolo desarrollado dentro de los tambos que se ajusten a cada tambo. Eso es número uno. Y lo que es la prudencia, un tipo prudente es el que quiere correr la menor cantidad de riesgos posibles. Y yo lo que aplico en este caso puntual de lo que es la prudencia es, sobre todo, a lo que tiene que ver con el uso de un antibiótico y esa llegada al antibiótico a la leche, para evitar un perjuicio a quien está generando, produciendo esa leche, básicamente por el tema de multas y demás, y eventualmente la repercusión que puede tener en salud pública. A partir de ahí, estos principios básicos de tratamiento, ustedes ya, muchos los conocen, porque muchos los hemos visto desde, todo el mundo sabe que cuanto antes comienzo a detectar un caso de mastitis clínica y tratar a la vaca, se sabe que la respuesta del antibiótico va a ser más eficaz, que es lo que ustedes ven arriba, que está marcado con amarillo. Entonces, ¿sabe? Desde si se quiere la década de 50 y antes, 50 digo, el siglo pasado, ¿por qué? Porque a partir de ahí estuvieron presentes los antibióticos, antes no había antibióticos. Segundo, lo que uno tiene que conocer es, de alguna forma, un diagnóstico, un diagnóstico de cuál es la bacteria que predomina en las vacas de ese tambo. Uno puede hacerlo con lo que se llama cultivo histórico. ¿Qué es un cultivo histórico? El cultivo histórico es que yo fui tomando muestras de las vacas antes de tratarlas, las puse en el freezer, cuando junté 5 o 6 muestras fui al laboratorio, pedí que me las identificaran y que a partir de ahí hicieran un antibiograma. Eso es un cultivo histórico. Y más recientemente, lo que tenemos, lo que ustedes ven abajo, es el cultivo en tambo. ¿Qué es el cultivo en tambo? Una metodología que está presente en el país desde el año 2009, en la cual se basa, o el nombre en realidad es, para hacer terapia selectiva. O sea, yo tomo una muestra de la vaca, la cultivo en el tambo, en una, en una, en recipiente, o sea, en realidad en una sala adecuada para poder hacerlo, con mínimo equipamiento, que es una estufa, y a partir de ahí puedo esperar 24 horas hasta tratar la vaca. Este tiempo de espera no es malo para la vaca, y aparte cuando yo hice esa detección, a esa vaca la trato con un antiinflamatorio hasta que decido si la voy a tratar o no. Y luego, a partir de ese conocimiento, yo voy a aplicar un régimen, que lo ven ahí, de terapia seleccionado. Este régimen de terapia lo selecciono sobre la base de conocer, como antes le dije al principio, el agente patógeno, número uno, el antibiótico y la vaca. Y con eso genero un protocolo también. Ese protocolo lo voy a aplicar. O sea, administrar los medicamentos en la forma que yo considero que es la más adecuada para ese caso. Y después, por último, voy a pasar a evaluar si mi terapia está siendo eficaz o no. Y eso me permite, en algún momento, que si no es eficaz, puedo cambiar el protocolo. O sea, adecuarlo a las circunstancias. Eso es lo que sería lo básico y, de alguna manera, lo que apunta a un esquema racional. Lo otro es esto. La alternativa es, yo trato compro antibiótico, lo aplico, pierdo dinero generalmente y no sé qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Sea con un método o con el otro. A partir de ahí, entonces, la idea es, tanto patógeno, tanto vaca y antibiótico están interactuando. O sea, yo le voy a colocar un antibiótico a una vaca, ¿de acuerdo? Para que llegue ese antibiótico al sitio de la infección, o sea, la glándula mamaria, en una concentración que sirva para inhibir a la bacteria y que la vaca, y que la vaca, con su sistema inmune, termine eliminando a ese microorganismo. Acuérdense que el antibiótico no es un misil, que yo tiro, que le va a pegar la bacteria y está en un ambiente que es, no, está dentro de la vaca. La vaca es, en definitiva, la que, con su sistema inmune, termina eliminando al microorganismo. Entonces, tenemos interacciones entre la vaca y el antibiótico, las cuales se conocen o se pueden, de alguna manera, estudiar a través de lo que es la farmacocinética, vamos a hablar después de lo que es, y farmacodinamia. Segundo, lo que tienen es interacciones entre antibiótico y el patógeno, porque los patógenos hacen resistencia a los antibióticos, aunque esa no es la principal causa de una falla en la terapia antibiótica. Y también la parte de farmacodinamia, que tiene que ver cómo actúa esa droga frente al patógeno, que eso lo puedo, de alguna manera, evaluar y lo uso para poder predecir si mi terapia va a ser más eficaz o cómo tengo que aplicar un antibiótico. Y por último, lo vendo a la derecha, tiene que ver con cómo interacciona la vaca con el patógeno. Se va a generar una infección, la vaca reacciona con la respuesta inmune, la respuesta inmune innata es la que se gatilla enseguida, y son las células somáticas que van a intentar fagocitar, eliminar a la bacteria, eso por un lado, y se genera cierta inmunidad, y a su vez también hay que tener en cuenta que si esa bacteria permanece en el tejido, puede llevar a la cronicidad, lo cual hay que tener en cuenta también como un punto importante cuando uno decide si trata una vaca o no la trata. Entonces, vamos a ver lo más importante del patógeno. ¿Por qué es importante que yo conozca el patógeno? Tenemos varios patógenos distintos, yo les diría que hay cerca de 100 que van a usar más titis, pero nos importan 4 o 5, que son los más frecuentes dando más titis. Y lo que hay que tener en cuenta es que la probabilidad de curación de esos patógenos no es la misma, son bacterias distintas, interactúan de forma distinta con la glándula mamaria, eso por un lado, y a su vez se van a ubicar en diferentes áreas del tejido mamario, lo cual importa para cuando yo administro un antibiótico, ¿de acuerdo? No es lo mismo el típico que va a estar en los ductos, que yo lo marqué ahí a la izquierda, o sea, en los canales de salida de la leche, no es lo mismo que tenga un patógeno que esté en el tejido profundo y que por ese motivo, evidentemente, quizás un antibiótico intramamario intramamario solo, no me alcanza para difundirse y llegar hasta el área donde está, de alguna manera, protegido ese patógeno. Yo les voy a contar lo más importante de cada uno, son 4 o 5 patógenos que ustedes conocen la mayoría, y les voy a comentar lo importante respecto de la terapia antibiótica, más que de la terapia antibiótica. Vamos a la terapia antibiótica. En general, cuando hay infecciones por la galactea, galactea es una bacteria que, si bien nuestra prevalencia en Argentina, lo van a ver ahí abajo, no es muy alta, pero probablemente hay un porcentaje de tambos que aún tienen la galactea. ¿Aparece desde cuando? Sí, aparecen. Es una bacteria que cuando entra un tambo, generalmente vas adentro de una vaca que compramos, ¿sí?, y que tenía la infección, es la forma más común que puede aparecer si es que no teníamos, ¿de acuerdo? Y una vez que entró al tambo se difunde muy rápido de vaca a vaca durante el ordeño y tiene muy baja cura espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se infectó la vaca, la vaca no va a eliminar la infección, ¿de acuerdo? A partir de acá lo que ocurre es que yo puedo tratar un caso clínico, ¿sí?, y puedo eliminar la infección en esa vaca, pero voy a tener muchas más vacas infectadas en forma subclínica en mi rodeo, lo cual hace que, evidentemente, el control no pueda ser encarado solamente tratando un caso clínico, sino tratando en general a las vacas del rodeo. Lo que sí ocurre es que se considera algo todavía importante, es que en general la respuesta a la terapia antibiótica, con antibióticos disponibles comercialmente, de los más, si se quiere, comunes, como la penicilina, la terapia sigue siendo buena. A pesar de que han aparecido en el último tiempo, sepa que puede ser resistente, pero se considera que la respuesta es buena. Pero, de todas maneras, también quería comentarles que en los últimos años este paradigma, o el dogma, que la galactiae es una bacteria puramente contagiosa y que solamente está en andulada maria, ha sido un poco desafiado debido a que en algunos países se ha encontrado que se aisló a galactiae del medio ambiente de un tambo. Por ese motivo, es probable que en el futuro hablemos de otra cosa con la galactiae. Los cocos ambientales, que son el uberis, el disgalactiae y otros, eso es lo más importante. La mayoría o en la mitad de los casos cursan con infección de tipo clínica, como ven ahí. Generalmente cuando decimos clínica decimos con grumos y puede ser con hinchazón, a veces grumos, a veces las dos cosas. Es lo que comentamos con mastitis de grado 1 o grado 2, ¿de acuerdo? Los más frecuentes. Y en general la curación suele ser elevada, salvo en algunos casos en los cuales tenemos a veces mastitis por uberis, en las cuales puede tender a la cronicidad y ahí puede ser más complicado el tratamiento antibiótico y se requiere quizás explorar o utilizar algún tipo de protocolo distinto del habitual para intentar una mejor curación. Acá también comento porque en el último tiempo se mencionan los enterococos, enterococos, enterococos y en realidad es lo que ocurre. Uno busca ideografía y encuentra muy poco, muy poco de lo que es el comportamiento de enterococos en realidad como causa de mastitis. Y se sabe que cuando yo hay un enterococos me voy a encontrar que en general, in vitro, hago una prueba en el laboratorio y me encuentro que la mayoría son muy resistentes a varios antibióticos. Pero mucho más que eso no se sabe, ¿de acuerdo? Hay trabajos, hay trabajos experimentales, pero no tienen la entidad que tiene uberis o diga la actividad. Igual, si tengo un problema y veo que es enterococos y no puedo resolver, bueno, puedo pensar que evidentemente requeriría algún tipo de información suplementaria para poder encargarlo. El enterococosabris es una bacteria que lo típico es lo que ustedes ven arriba, una infección subclínica con tendencia a la cronicidad, ¿de acuerdo? Y que eventualmente a veces puede ser que esta infección subclínica con tendencia a la cronicidad se hace un caso clínico, ¿de acuerdo? Elimina grumos y a partir de ahí tenemos que hay de vuelta un caso subclínico sin ningún tipo de cambio de la leche. Pero ojo, también se puede encontrar el caso de gangrena, el caso de gangrena por abrius son los más frecuentes, ¿de acuerdo? Es una causa de gangrena bastante común como la pueden ver ahí. ¿Y qué ocurre? O sea, tiene una pobre respuesta la terapia antibiótica clásica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo aplico un curso de tratamiento clásico de X días con X antibiótico y en general la respuesta puede ser pobre. Más pobre aún, o sea, en general, si es una vaquilla de primera lactancia quizás tengo más éxito. Si ya son casos que tienden a la cronicidad, como ustedes ven ahí, es factible que nunca lo pueda curar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué pasa eso? Porque va a la profundidad del tejido mamario, va dentro de las células, como ven ahí, epiteriales, macrófagos, neutrófilos, ¿de acuerdo? Y eso hace que no se puedan curar. Y a su vez, en los últimos años, los últimos 10 años, si se quiere, se sabe que hay distintas cepas de abrius, algunas se comportan casi como ambientales, lo cual significa que la vaca la puede eliminar en poco tiempo, pero otros están muy adaptados a glándulas damarias y quedan en el tejido, viven bien glándulas damarias, ahí se quedan y tienden a lo que es casi como una especie de comensalismo. Eso quiere decir que se adaptan a la glándula y ahí se quedan, generan poco daño y siguen y siguen estando ahí. De vez en cuando, aumento de células o un aumento, si se quiere, no demasiado alto, pero es constante. Bien, y esta es una bacteria que desde el punto de vista del diagnóstico tiene dificultades porque no se elimina siempre en la misma proporción o cantidad, lo cual a veces hace que la encontremos un día y otro día no la encontremos, lo cual complica los diagnósticos. A su vez, y acá hay un dato que no es menor, si yo hago un antibiograma y me encuentro que tengo un aureo que es resistente a la penicilina, eso está asociado con menores tasas de curación. ¿Por qué? Porque exactamente no se sabe, pero se sabe que hay una asociación a nivel probablemente del genoma de la bacteria que implica que tenga X factores de virulencia que le permitan adaptarse más a nivel de la maria y generar un cuadro de tipo crónico. Comento un poco de micoplasma y bueno, acá no está ahora quien me dio esta foto, que es el colega Diego Wenz, que está ahí abajo. Es una bacteria que si bien no la aislamos con frecuencia en los cultivos de rutina, pero que en los últimos años hemos tenido cada vez más y más casos y uno de los, diría, factores de riesgo más importantes de micoplasma es el aumento del tamaño de los rodeos. Rodeos más grandes, de repente, ¡puf! Aparece un brote de micoplasma y toda la gente se agarra la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no responde a la terapia antibiótica. Da casos en vacas en lactancia, en el secado, en vaquillas, ¿de acuerdo? Con secreciones que pueden ser desde amarronadas con una especie de pequeño grumo como arenosa, purulenta, como la pueden ver ahí, con gran baja de la producción. Esta mastitis no responde antibióticos y, eventualmente, lo que quería comentar, simplemente, que eso es lo que importa para este tipo de charla, lo importante también es que quería comentarles es que era como también como dogma, hasta hace unos años, en que una vaca con micoplasma era micoplasma para toda la vida, a partir de la leche, y ahora un poco se desafió ese concepto debido a que no se considera que eso se dé siempre en el tiempo. Ese infectado permanente ha sido desafiado. O sea, puede ser que haya vacas que cubren espontáneamente que han tenido micoplasma. Y los coliformes, ustedes saben que son materias que están en la materia fecal, ¿sí? Y cuando tenemos, eventualmente, lluvia, tenemos barro, tenemos bosta que se contamina o que contamina el barro, la vaca se echa y, eventualmente, queda logro en posición para que las bacterias se entren, ¿de acuerdo? A partir de ahí, entran las bacterias y van a generar una infección mamaria. Si esa infección mamaria ocurre cuando la vaca ya tiene más de un mes de parida hasta el fin de lactancia, normalmente la vaca, con una buena respuesta inmune, es capaz de eliminar ella sola, ella sola, la infección mamaria. Lo cual es la base, en parte, después de hablar Martín, de lo que es el cultivo entambo, cultivo selectivo. Son vacas que esas no deberían ser tratadas. Pero, pero, si ocurre una infección, como voy abajo a la derecha, en lo que es el periparto o transición, si se quiere, del día menos 21 al día más 21, en forma estricta, pero más laxamente, un poquito antes del día 21 y hasta el día 30, un poquito más, si ocurre ese aumento, la vaca lechera de alta producción está inmunosuprimida. Eso quiere decir que no va a movilizar en tiempo y forma a los neutróferos, las células somáticas, que no van a llegar al gándula mamaria y, aunque lleguen, tienen una capacidad para destruir bacterias disminuidas. Esto que hace que la vaca no pueda eliminarlas, la vaca se multiplica mucho cada vez más, mandan respuesta inflamatoria y la vaca termina ahí abajo y con un shock endotóxico y muerte del animal. Esos casos sí o sí requieren terapia antibiótica y terapia auxiliar. Bueno, esto que ven acá es simplemente para decirles que yo le digo coliformes y cuando digo coliformes me refiero a tres géneros bacterianos, que son Ikerica, Coric, Klebsiella y Enterobacter. ¿Todo responde igual a terapia antibiótica? No, eventualmente si tengo Klebsiella tengo que tener en cuenta que son microorganismos que a veces están en más problemas, dolores de cabeza y hay que saber si es Klebsiella o no porque si es Klebsiella debería tener algún cuidado distinto y quizás ahí habría que encarar un tipo de terapia antibiótica a diferencia de que antes comenté con Ikerica, Coric, que normalmente la respuesta de la vaca es suficiente para eliminarla. Muy bien, esto es muy viejo, lo hizo el colega del skin, que no es tan viejo, 20 años, para mí no es nada, pero lo que ustedes ven ahí es donde se ubican las varias causas mastitis. Van a ver que estetococos, agalactiae, no agalactiae, o sea ubericinigalactiae y los estafirococos el aurus está, como antes dije, en la profundidad del tejido mamario. Esto es para que quede claro quién está de un lado y quién es del otro para cuando yo selecciono la vía de aplicación de la terapia antibiótica. Y cuando vamos a la derecha lo que nos fijamos es que si es un caso por coliformes en el periparto, sí o sí me importa la vaca porque la afecta a nivel del sistema, me está afectando a toda la vaca y no solamente a la glándula mamaria. Eso también quería comentarlo, ¿por qué? Porque los diabéticos de un laboratorio de rutina, de rutina, si bien no hacen micoplasma, pero lo que sí pueden encontrar solamente con dos métodos de identificación o tres se pueden hacer, es bacterias como la nocardia, trueperera, que lo ven ahí, en los cuales no se recomienda terapia antibiótica. Ahora dije prototeca y me quedé pensando que no es una bacteria, es un alga la prototeca, por eso patiné ahí, pero tengan en cuenta que prototeca no cardia, trueperera, no se recomienda terapia antibiótica. Si yo sé por mi cultivo que tengo esto, esa vaca no tiene sentido tratarla, sino pasar otro tipo de acción. Mientras que bacillus cereus yo la encuentro que es una causa frecuente de gangrena, eso diría la segunda después de aureus en nuestro país, y en ese caso esta bacteria es per se penicilina resistente, por ese motivo lo que tengo que hacer ahí es no usar penicilina, porque me va a ir mal, la vaca será morida, ¿de acuerdo? Si no va a responder bien. Y las levaduras que en realidad no requieren terapia antibiótica, no hay antibióticos, no hay antifúngicos, son básicamente, están dentro del reino fungi, son hongos, y son eucariotas, y tengan en cuenta que, salvo en casos muy complicados, no se utiliza la terapia con antimicrobianos. Muy bien, aspectos de los antibióticos ahora, para darle dinámica a esto. Tengan en cuenta lo siguiente, ¿qué tengo que saber yo como veterinario que me dedico a seleccionar un antibiótico para indicarle a un productor? Y número uno, ¿se distribuye bien o mal en una damaria? Eso es número uno. ¿Esto se sabe hace tiempo? Sí, ya en la década del 70, había investigadores que se dedicaron mucho a hacer un montón de trabajo de fármaco cinética, o sea, a ver cómo se distribuían esa droga dentro del tejido damario o la leche, que es lo que usaban para medir. O sea, eso se sabe. Después, ¿por qué ya puedo usarlo? Antes les comenté, algunos están en los conductos, los conductos van a estar en lío profundo. Entonces, bueno, ¿por qué ya puedo usarlo? Intramamaria, vía parenteral, tengo más de una opción. Y lo otro es si me sirve un antinato contra cualquier patógeno. ¿Este es efectivo contra todos? ¿Es efectivo contra algunos? ¿Cuál puedo poner como prioridad para tal o cual agente patógeno? ¿Lo puedo combinar? ¿Puedo usar el A más el B? ¿Es lógico y racional? También tengo que saber eso. Y por último, saber si hay algún tipo de estudio que avale la eficacia. Muy breve, los estudios de eficacia de antibióticos contra la mastitis son estudios complicados y dependen de muchos factores que estamos viendo acá. Por ese motivo no son todos iguales. Llevan tiempo, son caros, pero en general en la Argentina no hay demasiados, porque si en otros países hay estudios que nos permiten tener algún tipo de información previa que avale su uso de determinada manera. A partir de acá, y esto voy a usar de una presentación de la doctora Mariana Lucas, que hemos dado charlas juntos en la década, no década pasada, sino hace muy poco tiempo, en el 2018, en las cuales tengo algunos de sus gráficos, por eso quería darle crédito a ella. Tengan en cuenta que, cuando yo digo, yo sé a veces muy simple, yo digo fármaco cinética, de lo que me refiero es, fíjense, yo aplico, lo que ven arriba en el eje de las Y es el antibiótico, ¿de acuerdo? La concentración, en las X tenemos el tiempo. Entonces lo que estamos viendo ahí es, yo pongo un antibiótico, ¿por qué lo vía? Para enterar, vía intramamaria, y eso mido la concentración, que lo ven ahí en el tiempo, que llega la leche, ¿sí? Y eventualmente se mantiene un tiempo y comienza a bajar, y cuando comienza a bajar, ¿sí? Después desaparece. Y esa línea que usted ve en la horizontal es la concentración inhibitoria mínima de las bacterias. Entonces lo que yo hago, a mí me interesa saber es, con mi fármaco cinética, ¿cuándo estoy? ¿cuándo? ¿y cuánto estoy por arriba de esa línea que es la que inhibe a las bacterias? Eso es lo que me importa saber, como veterinario que trabaja en el campo, es fármaco cinética, ¿de acuerdo? Mientras que la dinamia, la dinamia, que me importa ver a mí, es nada más que la sim, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy combinando esa línea azul, que sube y que baja, con la línea roja, que es la dinamia. Eso es básicamente lo que yo utilizo, y estos conceptos que ustedes ven acá, de integrar fármaco cinética, que dice como PK, con fármaco dinamia, sirven o son de la década de 2000 en adelante, a partir de ahí. Antes hablábamos de distribución de drogas, nada más que eso. Después se empezó a hablar, a partir de esa época, de lo que es integración PK-PD. Esta integración PK-PD tiene fórmulas, tiene objetivos, tiene un montón de mediciones. Y en realidad, me sirven a mí, que lo van a ver acá, para predecir la eficacia de curación, por un lado, eso es número uno, ¿sí? A mí, de todo esto, lo que ustedes ven acá, me importan básicamente dos cosas, para no complicar la historia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estoy por encima de la sim? ¿Sí? ¿Cuánto me dura mi antibiótico? Esa curva que ven marcadita, ¿sí? Con azul. Y lo otro es, ¿a qué concentración máxima yo llego en glándula de amalia, o básicamente en la leche? A partir de esto, surgió una nueva clasificación de los antibióticos. ¿Qué tiene? Yo le diría nada más que dos, para no complicar, ¿sí? Que son tiempo dependientes, ¿qué es lo que importa? Depende, ¿cuánto tiempo estoy yo por encima de la sim? No me importa la máxima concentración, ¿de acuerdo? Sino cuánto tiempo estoy yo con mi antibiótico por encima de la sim. Y la otra es, concentración dependiente. O sea, ¿a qué máxima concentración llego? Porque eventualmente algunas bacterias, algún antibiótico afecta a las bacterias como con un golpe de knockout. ¿Sí? Le pegó y eso sirvió para que la vaca lo terminara de eliminar. Bien. Entonces, mi gran división es, en tiempo dependientes y en concentración dependientes. A partir de esto, ¿sí? Eso me interesa demasiado. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esto que ustedes ven acá es lo que, el repertorio de antibióticos que tenemos para matices clínicas que en este caso. Está bien parsecado. Y yo le marqué, con amarillo, todos los antibióticos de grupos beta-lactámicos. ¿Esto qué son? Las penicilinas y derivados. Son todos del mismo grupo, bien familia, si quieren llamarlos. Segundo, con color verde, yo le marqué a los derivados macrólidos y lincomicina. La lincomicina es un primo del macrólido. Son todos parecidos, ¿de acuerdo? Todos actúan de forma parecida. Y lo que ven abajo es la rifaximina, que es una ansamicina, que es distinto a lo demás. Y por último, ven estetomicina y neomicina, que son aminoglucosidos, que en general no son drogas de primera elección, sino que solamente las tenemos en las formulaciones acompañando, acompañando, combinadas, ¿sí? Con otro antibiótico. Y lo que ustedes ven acá, ¿sí? Se sabe desde la década de 70, 80, de cómo se distribuye cada uno en la mamaria, ¿sí? Para simplificar esto, que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que, todo lo que ustedes ven acá, la mayoría son tiempos dependientes. Tiempos dependientes. No importa cuánto tiempo lo estoy dando, ¿de acuerdo? Por encima de las 100. Lo cual quiere decir que eso, lo que ustedes ven en la cabeza, cuando hago un protocolo, es decir cuánto tiempo tengo que tratar a la baja para que mi antibiótico sea eficaz. No es un golpe de locauto, ¿de acuerdo? Yo ahí lo incluí, de exprofesto, lo incluí a la endofroxacina, que es una quinolona, que la usamos muchas veces en concentración dependiente, ¿de acuerdo? Y la rifaximina se considera que también puede ser concentración dependiente, y puede agarrar menos tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la misma. Bien. Dicho esto, entonces, vuelvo a una cosa que es muy vieja, también, antes de la integración PKPD, que es mostrarles, si yo coloco una droga, ¿sí? Y la voy a dar por vía, eventualmente, pongámosle acá que puede ser parenteral, no importa cuánto tiempo me dura la concentración terapéutica, de acuerdo con la zinc, que yo veo ahí a la derecha, ¿estafirococos o estetococos? Fíjense que uso la penicilina acá, el estetococos me dura casi, casi 18 horas, pero para el estafiro dura 12 horas, con lo cual quiere decir que, si yo usara penicilina para tratar una vaca, voy a tener una concentración terapéutica por 12 horas, no más que eso, y debería repetirla, ¿de acuerdo? Debería repetirla. No es lo que dice el prospecto, debería repetirla, ¿de acuerdo? Bien. Y si veo la espiramicina, un macrónido tradicional, de los clásicos, si yo la aplico en la dosis usual, veo que esa aplicación me sirve por 24 horas con una concentración terapéutica, ¿de acuerdo? Bien. Mientras que si voy abajo y le digo enrofloxacina, y van a decir, recién dijo que no se usaba, sí, es cierto, pero hay una cosa muy curiosa con enrofloxacina, se van a encontrar. Frente a, por ejemplo, un estafirococo, una vez que la aplico, la concentración terapéutica es de 24 horas, pero no hay un solo trabajo, no hay un solo trabajo, lo repito, que muestren la eficacia de esta droga con el tapéutico usado. No hay. Y, en realidad, es medio paradojal, pero no hay. Ninguno puede mostrar eficacia contra la enrofloxacina. Bien. Y directamente contra estrepto. No se usa porque queda siempre por abajo de la sim. Básicamente por eso. Dicho esto, les voy a decir entonces cómo se combina la droga. ¿Por qué? Porque van a ver que el mercado argentino tiene básicamente un 90 y pico por ciento de drogas que son combinaciones. ¿Por qué puedo elegir combinados anti-oíticos? Por el sinergismo. Es decir que si yo pongo dos drogas, sí, anti-oíticos distintos, lo que logro es que voy a disminuir la sim para ese microorganismo. O sea, quiere decir que eventualmente me sigo usar los dos juntos. ¿Qué es lo más común? Un beta-lactámico con aminoglucosido, una sulfa con trimetoprimo, como lo ven ahí. ¿De acuerdo? O un beta-lactámico al cual yo le puedo agregar eventualmente una beta-lactamasa, con lo cual tengo un efecto mejor sinergico. O si no, yo puedo tener una combinación para ampliar el espectro. ¿Qué quiere decir esto? Le pongo, pues yo quiero abarcar no solo gran positivo, sino también gran negativo. Y por ese motivo puede ser que yo esté colocando un beta-lactamico con aminoglucosido, puede ser. O un macronio con aminoglucosido, lo van a encontrar también. Son formulaciones que tienen sentido. ¿De acuerdo? O puedo aumentar el espectro, si quiere, de un beta-lactámico para que también afecte a los gran negativos. A partir de ahí les voy a contar qué tenemos en Argentina. Esto lo hice hace dos noches, para que vean que es actual. En realidad yo lo que relevé fue la información que tenemos en el Bademecumzani. O sea, no tengo otras cosas, pero no solamente eso, porque si ustedes van a Bademecumzani, ponen para rumiantes, ponen antibióticos, ponen intramamarios, para mastitis, y le van a aparecer una cantidad. Y después hay un montón que no tienen información. Entonces me fui al laboratorio para buscar la ficha técnica de cada uno de esos productos. Y logré elevar 51. Y van a encontrar que solamente casi un 4% son monodrogas. O sea, una sola droga antibiótica. Mientras que el resto son todos combinaciones de dos antibióticos o a veces más. ¿De acuerdo? Bien. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta es que el 85%, un poco más en realidad, lo que van a tener sobre todo, si son lo que ustedes ven ahí, beta-lactámicos. Solamente un 14% tienen otros. Cuando digo otros, ya surge de lo que les mostré antes, que van a ser o macrónidos o ansamicinas, no hay mucho más que eso. Y quería agregar algo más que hay que tener en cuenta. De estos de beta-lactámicos, el casi 35% de lo que uno se va a encontrar es cloxacilina más ampicilina. Es como fresco y batata. Lo voy a encontrar en todos lados. Está en todas las presentaciones. Básicamente, pues es algo que está probado y ha dado buenos resultados. Y a su vez, van a encontrarse que casi un poco, más de un tercio, tienen un antiinflamatorio esteroide. O tienen de corta duración, o flumetasona, o tienen básicamente prednisolona o dexametasona. ¿De acuerdo? Que contribuyen desinflamando la cándula de amalia. A ustedes me van a decir, está bien, sí que está bien. Durante, yo les diría, desde la década del 70 hasta hace poco tiempo, estaban en muchas formulaciones. Yo recién comencé a ver trabajos publicados avalando la eficacia hace muy poco tiempo. ¿De acuerdo? En el cual se considera que son productos que tienen un valor para desinflamar y se usan. Bien. A partir de acá, ¿qué tenemos en el mercado argentino? ¿Sí? En el mercado argentino lo que tenemos es, yo acá lo resumí, porque no puedo ponerles... O sea, que son muchas combinaciones. Por eso lo pongo ahí. Beta lactánicos tenemos algunas penicilinas y penetamato. Ojo, yo con esto quiero ser muy claro. Algunas penicilinas que ustedes van a ver en el... En el Padre Mecunsan y demás, yo no estoy seguro que puedan conseguirlas en una veterinaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo casi nunca conseguí. Y son todas combinaciones. O sea, penicilina, más un amino glucosio, más un corticoide. ¿Sí? Y por ahí algún otro le metió alguna cosita que le pareció interesante. Y dijo, si se las a la prueba y se la ponen. ¿De acuerdo? Y después tenemos cloxicilina con combinaciones. Si se fijan a la derecha, 23. Es la que más hay. ¿De acuerdo? Si hablamos ahora de las cepaloponidas de primera generación, que son las más adecuadas para usar como alternativa a la penicilina. ¿De acuerdo? Es una cepaloponida de espectro más limitado. Primera generación. Y la espectro más extendido, negativos, es la de cuarta generación. Son las que no deberíamos utilizar porque son las que compiten con las drogas que se usan para seres humanos. ¿De acuerdo? O sea, yo digo, no deberíamos. Deberíamos dejarla como la última opción para recomendarla. Y ahí se fijan que tenemos, en la primera generación, siete formulaciones. Una de la cuarta generación. ¿Sí? Como monodroga. Pocas monodrogas hay. Y la moxicilina tenemos cinco. Y después tenemos acá la sinicomicina. En las cuales van a ver que hay eritromicina, hay espiramicina. Son las dos que pueden ser de tipo intramamaria. O la sinicomicina. Son muy parecidas. Mientras que, en realidad, esa última que ven ahí me quedó colgada porque es la rifaximina. La rifaximina, que es una anzamicina en nuestro país, viene junto con una cefaloporina, básicamente para evitar la emergencia de resistencia a la anzamicina. Entonces, lo más frecuente es que yo utilice los antibióticos por la vía intramamaria. Eso es lo más frecuente de todo. Lo que ustedes ven acá. Pero si yo decido utilizar un antibiótico por ambas vías, intramamaria y parenteral, es porque básicamente lo que yo quiero hacer es tratar de llegar, digamos, de abajo para arriba, en la anamaria, y desde la sangre hacia la leche. Con lo cual, quiero que mi antibiótico pase por todas las barreras biológicas entre las cuales puede estar atrapada la bacteria. Y yo podría llegar con más concentración. El tema es que, eventualmente, puede ser que durante la inflamación la distribución no sea tan buena. Eso puede ocurrir. Y ahí siempre uno piensa, ¿qué antibiótico uso? ¿El mismo o el otro distinto? Lo más recomendable es usar el mismo grupo de antibióticos por ambas vías. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que, yo lo que ya tenemos de efecto sinérgico, cuando comino dos antibióticos que yo no conozco, se transforma en un efecto que puede ser negativo, en el cual, básicamente, lo que termino haciendo es perder eficacia de ese antibiótico y me quedo, básicamente, por arriba de la leche. Eventualmente, si yo eligiera, puedo elegirlo, utilizar un antibiótico parenteral como única de la administración, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque los tambos son todos distintos. Algún tambos puede decir, prefiero elegir terapia parenteral porque es más cómodo o me soluciono algún tipo de problema. En ese caso, que elegimos, como dice ahí, esparma con neutros o bases débiles. O sea, puede ser el penitamato, puede ser la espinamicina, puede ser la tirosina también acá. ¿De acuerdo? Son drogas que pasan bien de la sangre a la leche. Y lo otro es un breve comentario acerca de lo que yo les dije, que son la mayoría tiempo-dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo es, antes lo comenté, llegar con antibiótico, mantenerlo, que es lo usual de atribuir para mastitis y decir, bueno, por lo menos dos días. ¿De acuerdo? En lo cual, en su andinistro, probablemente una jeringa en cada ordeño, con lo cual son cuatro jeringas. Dos o tres días. En general, le gusta más tres días, pero eventualmente el que está evaluando la vaca y si tiene que darle lata puede saber si este animal ya tiene una curación bacteriológica o no. Y cuando hablo de extendida, ¿qué es extendida? Cualquier dosis que yo le dé por encima de esos tres días, ya es extendida. Puede ser cuatro días, cinco días, seis días. Hay trabajos de todo tipo. Actualmente hay que tener en cuenta que esto tiene un costo, un costo que es importante. Por ese motivo, la extensión de la terapia será en función de lo que yo puedo decidir que es más conveniente para mi establecimiento. Y es un poco lo que les comenté acá. O sea, ¿esto es uso de contagio en bacterias? No. En realidad, si yo tengo que utilizarlo, tengo que ser criterioso. Es decir, lo voy a usar en vacas que tengan una alta posibilidad de curación. Conociendo el patógeno. ¿De acuerdo? Porque si no, si yo digo, mirá, le voy a poner una vaca que es crónica. Si lo antibiótico, me va a ir mal. Me va a ir mal. No la voy a curar porque tiene aureo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que elegir, no es para todos los días. Tengo que elegir qué vacas merecen ser sometidas a una terapia de tipo extendida. Entonces, resumiendo. Yo esto lo tomé de la doctora Satu Piorala, que es finlandesa. Y los finlandeses son los campeones del control de mastitis. Esto está cual, ¿eh? O sea, en los países de Escandinavia, ¿sí? Con las vacas en el frío y con el control estricto que tienen los fármacos, son los que básicamente tienen mejor calidad de leche, seguramente, en el mundo entero. Entonces, lo que ustedes ven ahí es, si tengo el Tertococos, lo ven a la izquierda, ¿cuál es la vida que elijo? La vida básicamente entra a mara, preferiblemente. Y lo que se usa, en general ellos usan mucho penicilina G. La tienen como droga pura, o sea, tienen jeringa de penicilina solo. Yo hace años que intento convencer a algún laboratorio de productos medicina argentinos que fabrico una penicilina sola. Y la verdad que no tuve éxito, y creo que nunca voy a tenerlo en lo que me queda de vida laboral. ¿De acuerdo? Pero bueno, se puede hacer. Pero acá, ¿qué tenemos? Y acá tenemos penetamato, tenemos unas combinaciones de penicilina que yo se las marqué ahí. Las encuentro en el comercio, acá abajo, acá abajo, las encuentro. Las droga purinas de primera generación, ¿de acuerdo? Floxa y Amoxilina. Después, es importante que yo conozca si mi estafirococo es penicilina sensible o resistente, porque eso determina qué droga voy a elegir. Si es sensible, puedo utilizar un beta-dactámico, como antes vieron, lo van a ver ahí. Penetamato, penicilina, o cualquier otro de primera generación, droga purina y demás. Pero si es resistente, utilizaré básicamente, o bien macrónidos, o lincosamidas, o rifaximidas, que son drogas de elección para ese tipo de microorganismos. Y si es un coliforme, se querica coli, si eventualmente es durante la lactancia, después de un mes de lactancia, en adelante, no, o sea, podría elegir no usar nada. Si es que tengo cultivo en tambo, si no, me arriesgo a equivocarme, ¿de acuerdo? Mientras que, si es eventualmente un caso serio en el periparto, ahí sí tengo que utilizar básicamente una froquidona, o una cefoconina de tercera generación, o cuarta generación, y a su vez también voy a tener que eventualmente hidratar al animal y dar antiinflamatorios, no esteroides. Como conclusión, y espero haber entrado en tiempo, entonces, el enfoque racional es un poco lo que te transmití recién, ¿sí? Y saber qué es, en este caso, el patógeno, ¿sí? O con quién me enfrento, por cultivo histórico, o eventualmente, no es cierto, por un cultivo en tambo. Saber qué drogas tengo, lo remarqué ahí, que vieron que no son muchas, o sea, no tengo mucho para elegir, ¿sí? Tengo que saber que son cinco o seis, y en qué casos me conviene utilizarlas. Y esto me permite, en este caso, dos grandes objetivos. Uno, aumentar la prioridad de curación, que es lo que a mí me interesa, que las vacas se curen, ¿sí? En general, un mayor porcentaje. Y segundo, en este momento, es más que crucial, para reducir lo que son los costos de la pentiliótica, que se están convirtiendo, evidentemente, en un problema muy serio. Bueno, gente, muchas gracias. Yo creo que acá preguntas no va a haber, sino que van a quedar para después, cuando hicimos la parte de taller, que tenemos preparados unos casos, de los cuales queríamos interactuar con ustedes. No sé cómo te parece hacerlo. Me parece bien. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a continuar ahora con la presentación de Martín Paul. Martín es veterinario, recibido en la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, y además tiene una maestría en la Universidad de Wisconsin. Así que, Martín, todo bien. Bueno, gracias. Vamos a ver la última parte sobre terapia mastitis clínica, viendo aspectos un poco más de la vaca. Y después les queremos presentar un par de casos reales para que discutamos entre todos. Para las mejores respuestas va a haber algún tipo de premio. En realidad, para cualquier respuesta va a haber premio, para estimular a que presten atención y se saquen buena nota. La idea de hoy es hablar de aspectos de la vaca, que son importantes para considerar la terapia antibiótica, para tener clara la diferencia entre el distinto curso de los casos, casos crónicos, los casos agudos, y poder evaluar protocolos, formular y evaluar protocolos con cultivo en tambo y sin cultivo en tambo. Y por último, un tema que es bastante complejo, que es evaluar la eficacia que tienen nuestros protocolos de tratamiento. En cuanto a los aspectos de la vaca, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la historia de células somáticas que tuvo la vaca previo al caso clínico. Ese es un aspecto muy importante, y como discutimos en otras charlas durante la toaláctea, lamentablemente es una información que hoy nos está faltando en muchos tampos. Lo que necesitaríamos es poder tener células somáticas individuales de cada vaca con el control lechero para poder establecer la historia que tiene la vaca antes del caso clínico. Cuando esta vaca tuvo células considerablemente altas, más de 700 durante bastante tiempo, es más probable que tenga un caso clínico, es más probable además que tengamos dificultad para lograr una cura. Inversamente también, y es interesante, vacas con células excepcionalmente bajas, células con menos de 10.000, vacas con menos de 10.000, 7.000 células somáticas, tienen más riesgo de tener más titis clínica. Los días en leche también son muy importantes en las vacas a la hora de evaluar el riesgo que puede tener una vaca al tener más titis clínica. Las vacas con menos de 30 días en leche, en el primer mes postparto, tienen mucho más riesgo de tener un caso de mastitis clínica que vacas que están más alimentadas en la lactancia. Y las vacas adultas, las vacas multíparas que tienen más de un parto, vacas de segundo y mucho más aún, las vacas de tres partos, tienen más riesgo de tener un caso de mastitis clínica que animales jóvenes, que animales de primer parto. Por último, la historia de cuántas veces tuvo mastitis la glándula o la vaca en la lactancia, también predice el riesgo de que la vaca vuelva a tener. Una vaca mastiguera, una vaca con múltiples casos, es mucho más probable que iba a tener un nuevo caso que una vaca que nunca tuvo. Y acá sí nos tenemos excusa, porque hay algunos casos que no tienen células somáticas, a veces es difícil la logística para el control lechero, aunque creo que tenemos que pedirte a la información de células somáticas individuales, pero no hay ninguna excusa para no tener registros de mastitis clínica. Los registros de mastitis clínica se pueden llevar en un cuaderno, con un avirome y un cuaderno podemos tener registros de mastitis clínica y sin embargo en algunos tambos falta esa información. ¿Cuál es el efecto del número de partos y los días en leche en la mastitis? Lo pueden ver acá en este gráfico. Como ven, en este eje lo que tienen son los meses de lactancia y lo que ven en el eje de la SIG es la incidencia de mastitis clínica. En negro ven los animales de varios partos y en la línea punteada ven los animales de primer parto. Y lo que queda clarísimo es que en el primer mes de lactancia, independientemente de cuántos partos tenga el animal, hay mucho más riesgo de tener mastitis que en el resto de la lactancia. Entonces ese es un momento clave que tenemos que cuidar y dentro del primer mes, acá le hacemos zoom para el primer mes, lo que tenemos es la primera semana, como la semana con más riesgo para que los animales tengan un caso de mastitis clínica. Entonces definitivamente tenemos que poner mucha atención en la primera semana y en el primer mes, tanto animales multíparos como animales que están en su primera lactancia. Por otra parte, la historia de células somáticas, como yo les decía, también tiene un impacto en el riesgo de tener nuevos casos. Lo que les voy a mostrar acá es, lo que ven en el eje de las X son las células somáticas que tuvieron los animales en el mes previo al caso clínico. Y las distintas líneas corresponden a la historia de células somáticas previas. Entonces tienen, para ubicarlos, animales que en el mes anterior tuvieron 100.000 células somáticas. Y lo que tienen acá, según el código de colores, es animales que tuvieron muy pocas células en los meses previos, animales que tuvieron un poco más, estas son paquillonas, perdón, animales que tuvieron 100.000 células, 500.000 células o un millón de células, en los meses previos. Entonces, lo que vemos acá es que, para animales adultos que tienen un historial de bajas células somáticas, el mes anterior tuvieron bajas células, los meses anteriores tuvieron bajas células, el riesgo de mastitis es muy bajo. Estos son nuestros animales más sanos. Para los animales que en el mes anterior tuvieron altas células y que la historia de células somáticas es muy alta, tienen tres veces más riesgo de tener mastitis. Entonces, la historia de células somáticas del mes previo y de todas las células somáticas de la lactancia nos puede ayudar a decir si un animal es más probable o es menos probable que tenga mastitis. Si yo estoy trabajando en un robot, por ejemplo, y que tengo que decidir a qué animales los voy a revisar más frecuentemente, claramente voy a revisar a los animales que el mes anterior tuvieron altas células y que la historia es de altas células porque tienen tres veces más riesgo de tener mastitis clínica que animales que tuvieron pocas células en el mes anterior y en la historia. Entonces, esto nos da una pauta de la importancia que tiene la historia de células somáticas y por eso yo sigo haciendo lobby para que podamos tener células somáticas en mastamos. De la misma manera, y acá no hay excusa para no usar esta información, cuántas veces tuvo mastitis la vaca en la lactancia también es importante. Lo que vemos en este gráfico son animales que no tuvieron mastitis, que tuvieron un caso de mastitis o dos casos de mastitis. Esto es para un animal de tercera lactancia que está en su cuarto mes de parida y que tuvo bajas células somáticas. Como ustedes pueden ver, los animales que no tuvieron mastitis previamente, acá en blanco vemos animales que no tuvieron mastitis, acá vemos animales que tuvieron una vez mastitis, que tuvieron dos veces mastitis, tienen más riesgo de repetir. Quiere decir que si yo tengo animales que nunca tuvieron mastitis, a esos animales no necesito revisarlos tan frecuentemente, pero si tengo un animal que tuvo más casos de mastitis es más probable que vuelva a repetir mastitis. Son los animales que tenemos que cuidar con más detalle. Hay otros factores que no tienen que ver con glándula mamaria, que no tienen que ver con células, que no tienen que ver con veces mastitis, que aumentan al riesgo. Por ejemplo, vacas que tuvieron hipocalcemia. Vacas que tuvieron hipocalcemia clínica o subclínica tienen más riesgo de tener mastitis. Si tuvieron retención de placenta tienen más riesgo de tener mastitis. Son vacas que tendríamos que revisar con más cuidado por si tienen mastitis. Vacas que gotean leche entre una ordeña y otra. O vacas que se ordeñan muy fácilmente, que son muy grandes, tienen más riesgo de tener mastitis. El estatus, digamos, de gran positivo o negativo en el evento anterior, también es importante. Si una vaca tuvo mastitis por cualquier bacteria gran positiva, cualquier estafilococo o cualquier estreptococo, en el caso anterior, tiene más probabilidad de repetir una mastitis por gran positivo. Por eso es importante saber qué tipo de bacteria causó la mastitis previa. Si fue un gran positivo, si fue un estreptococo o un estafilococo, porque de alguna manera aumenta el riesgo de que esa vaca vuelva a repetir. Son vacas que vamos a tener que tener más cuidado, especialmente si tienen células altas. Todos estos factores de la vaca nos van a ayudar en la detección, y como dije, especialmente en los robots, especialmente en los sistemas automáticos, en donde no reviso todas las vacas todos los días, de la misma manera como en un campo convencional. En un robot tengo que elegir qué vacas voy a revisar. El robot me da algunas alarmas, pero yo puedo usar parte de la historia de la vaca para a esas vacas poner una alarma más sensible porque tienen más riesgo de estar enfermas. Cuando hablamos de casos crónicos, una cosa que tenemos que definir es qué es un caso crónico. Ustedes tienen que definir en su propio tambo cuándo van a empezar a considerar a un animal como caso crónico. Ayer Marco Speia nos contaba que son estas vacas con cura cero, entre comillas. Cura cero nunca podemos saber porque quizás la vaca se cura, porque es biología, pero son vacas con muy, muy pocas probabilidades de cura. La definición de casos crónicos puede variar de tambo a tambo, pero algunas indicaciones generales son animales que tuvieron muchas veces mastitis, animales que tienen patógenos muy difíciles de curar. Puede ser prototeca, puede ser nocardia, puede ser Staphylococcus aureus en una vaca adulta, sobre todo si tienen células somáticas persistentemente altas, 3 con más de 700, veces mastitis más de 3, con un patógeno difícil de curar y con una tasa de remastitis alta. ¿Qué es la tasa de remastitis? Es la tasa de retratamiento. Son estos animales que ustedes tratan con un pomo de primera elección, no importa, hay toda la lista que dio Luis, ustedes eligieron un pomo de primera elección, termina ese pomo, termina el último tratamiento, termina el descarte de leche y la vaca todavía no se curó. ¿Qué hacen? Tienen que retratar a la vaca. Mi recomendación es que a ese retratamiento lo anoten marcándolo con un color distinto o con un nombre distinto en el programa de computación para saber que eso no fue un nuevo caso de mastitis. Eso fue un retratamiento porque el primer tratamiento no funcionó. Nosotros para simplificarlo lo codificamos como remast. ¿Se entiende? Porque el caso de mastitis fue el primero. Lo que pasa es que el tratamiento 1 no funcionó y tengo que usar un tratamiento 2. Los casos que acumulan muchos retratamientos son casos candidatos a volverse crónicos. Y en definitiva, con los casos crónicos lo que van a tener que hacer es decidir el futuro de la vaca. Si son vacas que tienen muy pobre probabilidad de cura, que la cura es cero, para usar las palabras de Marcos, la verdad es que no podemos seguir inventando antibióticos. Luis ya nos mostró toda la lista de antibióticos. Hay 51 productos con un puñado de drogas. Hay gente acá de los laboratorios y todavía no tienen en venta la milagromicina que cure vacas crónicas. Entonces lo que tenemos que considerar es que algunas de esas vacas las vamos a tener que vender. Algunas vacas las vamos a tener que secar. Y pateamos el problema para más adelante, pero también aumentamos un poco la probabilidad de cura porque vamos a poner altas dosis de antibióticos durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que Luis habló de tiempo dependiente? Vamos a usar una droga tiempo dependiente por 15, 20, 20 y pico de días que vamos a lograr más curas durante el secado. Entonces el secado puede ser una buena idea. Y si no podemos vender y no podemos secar, lo que tenemos que hacer es que esta vaca no enferme a otras vacas. Y el problema no es cuando la vaca tiene grumos. El problema es cuando la vaca está, entre comillas, es una vaca curada con leche buena, pero tiene una infección subclínica que elimina ese microbio difícil de curar todos los días por la pezonera, en las manos de los ordenadores y empezamos a tener transmisión horizontal de vaca a vaca. Entonces es muy importante que un tambo tenga un criterio para determinar cuando una vaca es crónica y poder tomar las decisiones. De vuelta, no son muchas, pero hay que tomarlas. O venta, o secado, o segregación. Si me voy a quedar con la vaca en ordeño, lo que tengo que tratar es no gastar mucha más plata en esa vaca, no hacer cultivos, no hacer tratamientos, pero que esa vaca no enferme a otras vacas sanas que son mis vacas no para ellos. El objetivo entonces, lo reitero, es limitar los gastos, no tratar, no cultivar vacas que no van a tener cura y lograr la bioseguridad. La mejor bioseguridad es ordeñar aparte, rodeo de crónicas. Y si no puedo ordeñar aparte, esa vaca tiene que estar muy bien identificada y tengo que hacer una muy buena desinfección de manos y de pezoneras una vez que termino de ordeñar a esa vaca. En cada ordeño. No solamente cuando tiene mastitis clínica. Entonces, ¿cómo es el tema este de las veces mastitis? ¿Cómo cuento los casos de mastitis que tiene una vaca? Porque todos los que están acá seguramente tienen experiencia en tratar vacas, pero la verdad es que cuando trato un caso de mastitis, lo que todos estamos esperando es lograr una cura completa. Yo trato a la vaca y logro una cura completa. Cura completa es cura clínica, la vaca no tiene más grumos, pero además cura bacteriológica. Matea todas las bacterias. Genial. Esa es la mejor historia y es lo que queremos. Y cuando es la primera vez que la vaca tiene mastitis, esta cura va a ser más alta. Pero también puede pasar que yo solamente logro una cura clínica, quiere decir, la vaca no tiene más grumos, pero sigue teniendo bacterias. No logré la cura microbiológica. Entonces, lo que va a pasar después de un tiempo es que la vaca puede tener un segundo caso de mastitis. ¿Cuándo considero que es un segundo caso de mastitis? Cuando entre el caso 1 y el caso 2 pasaron 14 días. 14 días es el tiempo, algo arbitrario, pero no es del todo arbitrario, que separa a un primer caso de un segundo caso. Después vamos a hablar qué pasa cuando hay menos de 14 días. 14 días de la cura clínica. 14 días desde el principio de la mastitis anterior. Del principio a principio. Ahora, con este segundo caso, que yo lo vuelvo a tratar, es un segundo caso, puede ocurrir que yo tenga nuevamente una cura completa o que tenga la cura completa, y es una buena noticia, o puede ser que nuevamente tenga la cura clínica y mientras tuve estas curas clínicas, entre el caso 1 y el 2, y entre el caso 2 y el 3, lo que tengo es una vaca subclínica que enferma a otras vacas sanas. Es lo que yo representé acá con el R0. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos en la pandemia del R, que cuanto más bajo era el R, era que menos contagios había? Lo que pasa con estas vacas que repiten mastitis, es que entre cura clínica y cura clínica, lo que tenemos es una infección subclínica que infecta a otras vacas, porque esas vacas se ordeñan juntas, no hay ninguna medida de control, no hay ninguna medida, hay una medida muy importante, que es el sellado posordeño, que corta estos contagios, pero ese sellado posordeño no es 100% efectivo, y muchas veces en los tambos no se aplica adecuadamente, en vez de sellar todo el pezón, lo selló por el costado, sello incompletamente, y ahí se favorecen los contagios. El segundo tratamiento, elijo otra terapia de la clínica. ¿Este de acá? Sí. ¿Este de acá? La respuesta genérica puede ser, sí elegí uno, pero más particularmente, o una respuesta más elaborada, tendría que ser, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes en tu tambo, si no estás trabajando con cultivo en tambo, son esos cultivos históricos de los que hablaba Luis? Entonces, podés decidir, bueno, yo ya sé que en general mis microbios son estos, y luego voy a elegir estos. Esa es una situación sin cultivo en tambo. Con cultivo en tambo, quizás vos vas a terminar determinando cada uno de estos tratamientos que ocurren por el tipo de patógeno que vos estás usando. Porque también lo que puede estar pasando en esta pregunta que vos me haces, es que yo tuve un caso 1, tuve una cura completa, y la vaca se infectó con un nuevo patógeno y tengo una segunda mastitis. Yo no sé en qué parte del gráfico estoy. Entonces, ahí es donde viene la importancia del cultivo en tambo, porque vos podés tener una mastitis clínica acá por un estreptococo, lograste una cura completa y después tenés una mastitis clínica por un coliforme. Entonces vas a tomar decisiones distintas. Entonces, la respuesta es, depende del escenario en el que estés trabajando. Si es con cultivos históricos, probablemente tomes una decisión. Si es con cultivo en tambo, probablemente sigas lo que te va indicando el cultivo en tambo. ¿Ok? Pero lo que sí es importante es que una vaca que empieza a repetir, que repite un caso 1, que repite un caso 2, que repite un caso 3, empieza a ser más probable que sea una infección persistente, no reinfecciones, que sea una infección persistente y que tengamos acá esta situación de contagio que nos va a generar nuevas mastitis clínicas que van a volver a empezar este ciclo. ¿Se entiende? Finalmente podemos tener una mastitis clínica 3 y acá es donde empezamos a decir que la vaca se empieza a volver incurable. ¿Por qué? Porque estos números son en general, para tambo en general, para patógenos en general. Quizás yo puedo esperar una tasa de cura bacteriológica del 70% en el primer caso de mastitis, una tasa de cura bacteriológica del 50% en el segundo caso de mastitis y probablemente la tasa de cura del tercer caso sea del 25%. Estos números no son exactos. Puede ser que la tasa de cura del primero sea del 90%, que la del segundo sea del 60% y la del tercero sea del 10%. Pero siempre van a ir declinando las tasas de cura a medida que aumentan las veces mastitis. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el remas? ¿Cómo analizamos el remas? En este caso yo tuve una mastitis clínica 1, vuelvo a haber tenido la cura completa o la cura clínica como ya hablamos, pero en este caso esta mastitis clínica 1 no cura. No cura, termina el tratamiento, termina el descarte de leche, ¿sí? No es recomendable reiniciar un tratamiento ni bien termina el primer tratamiento. Termina el primer tratamiento, termina el descarte de leche el primer tratamiento y sin embargo la vaca no cura. Acá sí lo que tenemos es una situación de remas o de re-tratamiento. Entonces, claramente a este tratamiento lo tenemos que tener anotado de una manera distinta para que nos quede claro que no repitió la vaca. ¿Cuál es el punto de porte? Es que entre remas y mastitis pasaron menos de 14 días. Acá hay algunos tambos que siguiendo tu pregunta la mastitis clínica la hacen con un tratamiento, remas la hacen con otro tratamiento. Hay algunos tambos que la mastitis clínica la hacen con un tratamiento corto como planteaba Luis de 2 o 3 días y al remas lo hacen con la misma droga pero 4 días. Son decisiones que toma el veterinario con la información que tiene. Con este remas puede ser que yo tenga una cura completa ojalá ocurra que después de este remas tenga una cura completa puede ser que no tenga cura o puede ser que tenga una cura clínica y que luego vuelva a tener una mastitis clínica. Esta es toda la complejidad de lo que puede pasar. Ahora, cuando yo tengo una no cura un animal que hace remas remas, remas no cura no sale del hospital y no lo puedo curar tengo que empezar a tomar decisiones productivas sobre qué es lo más conveniente. Si tengo que anular el cuarto o vender la vaca. ¿Sí? porque la última plata que yo le gastaría a estos a estos patógenos que no curan no curan no curan probablemente sea una muestra de leche no para cultivo en tambos sino para mandar a un laboratorio convencional para que pueda hacer un análisis profundo incluyendo micoplasma de qué es lo que está produciendo estas vacas con alta tasa de remas y que no curan. ¿Cuánto tiempo esperas para sacar la muestra? Idealmente si lo que espero encontrar es una bacteria y sobre todo una bacteria gran positiva lo que necesitaría son 10 días sin terapia antibiótica para tener recuperación o sea paro la vaca 10 días por lo menos 10 días para tomar una muestra para que el laboratorio pueda encontrar algo pues tanto antibiótico tanto antibiótico por ahí lo mando al laboratorio y no encuentro algo pero si sospecho de micoplasma o de prototeca la mando con antibiótico porque micoplasma o prototeca van a cocer si tengo ese olfato o el veterinario piensa en micoplasma o prototeca que vaya inmediatamente si pienso que puede ser un estafilopocus aureus o otro tipo de patógeno la voy a dejar un tiempo parada 10 días una semana 10 días para tener eso finalmente voy a ser que tenga patógenos complicados como estábamos hablando en ese caso voy a tener una mastitis clínica 1 y hay patógenos que son como nos contó Luis muy fáciles de curar agalactis muy fáciles de curar y hay patógenos que tienen una baja cura pero no son contagiosos levaduras por ejemplo no resuelven con antibióticos pero no se transmiten fácilmente de vaca a vaca pero hay otras bacterias que tienen baja cura pero contagian puede ser es capilococcus auris puede ser prototeca puede ser micoplasma acá tienen la lista rápida de distintos ejemplos hay alguna intersección de algunos pero esta es una lista rápida de algunos ejemplos pero básicamente si yo tengo patógenos fáciles de curar lo que voy a hacer es tratar según el protocolo y que me queda lo que tengo que hacer es monitorear si estoy teniendo recurrencia o estoy teniendo remastitis veces remastitis o veces remasto si tengo patógenos que tienen baja cura pero no contagian no tiene mucho sentido tratar pero lo que tengo que considerar es que sean animales que no den problema cada rato anular el cuarto usar ordenador de cuarto para que no perder tiempo ni dinero en trabajar con patógenos que no tienen cura y si son animales que tienen están infectados con patógenos de baja cura pero que además contagian acá si tengo que actuar rápidamente para no tratar pero además generar la segregación o la venta de estos animales entonces hay 100 bacterias que causan mastitis 100 microorganismos que causan mastitis un puñado son los importantes pero son dos o tres las decisiones que tenemos que tomar lo que tengo que estar seguro es si estoy con vacas curables o no curables si no son curables las vacas tengo que tomar decisiones si son vacas que son curables tengo que ver si los patógenos son fáciles medianos o difíciles de curar y tomar estas decisiones lo que a veces se hace muy difícil es cuando no tengo ningún tipo de información no tengo registro de mastitis no tengo células somáticas no sé cuál es la bacteria que está actuando entonces tengo que tomar unas decisiones como disparar en el medio de la niebla puede ser que acierte puede ser que erre o puede ser que le termine disparando a un compañero entonces lo que necesitamos es empezar a generar información alguna es difícil de conseguir células somáticas los robots muchas veces no tienen células somáticas tambos grandes muchas veces no tienen células somáticas pero muchos que se encuentran lecheros pueden pedir células somáticas veces mastitis no hay excusa para no saber la historia de veces mastitis de una vaca cultivos históricos hay laboratorios que hacen un muy buen trabajo que me pueden dar una información histórica de los cultivos y sistemas de cultivo en tambos están cada vez más disponibles y cada vez más gente lo está adoptando para poder tener en tiempo real información de cuáles son las bacterias actores cuando me vuelve cuando me vuelve toda la información cuando vas al cultivo tradicional que venís trabajando en tambos en tambos en tambos y decís bueno mando de esta serie de vacas bueno mirá si te viene una vaca que vos crees que lo que disculpenme me voy rápidamente para atrás para ejemplificarlo si vos estás en un caso como este ¿si? en donde vos crees que vos terminaste mandando al laboratorio pues una vaca que viene repitiendo estás en algún momento de este caminito y cuando te viene la información si la vaca justo está en cura clínica si justo estaba curada pero te viene la información que la vaca tiene un patógeno si que puede ser curable con una terapia extendida por ejemplo estafarios o uves o una terapia más corta pero que por alguna razón la vaca no curó si y además la vaca por su historia de células somáticas ponés que no la tenés bueno mala suerte por su historia de veces lactancia una vaca joven es una vaca que tuvo pocas veces mastitis todavía es curable me llega esa información que está infectada con un gran positivo y justo la vaca está clínicamente curada yo la trataría pues estoy tratando una mastitis subclínica y que te dice la ciencia que esa vaca infectada subclínicamente tiene más chance de tener una nueva mastitis clínica entonces me llega la información ahí voy Javier me llega la información acá yo esta vaca yo esta vaca la trato para que esto no exista y la voy a tratar seguramente con un antibiótico adecuado duración adecuada pero si la vaca era una vaca de cuarta lactancia que tuvo cinco casos de mastitis y hace seis meses que tiene células altas probablemente mi decisión sea no tratar no sobre todo tratar si estas dentro de los 90 días de lactancia también y bueno es un buen punto dentro de eso no lo incluí pero cuanto tiempo más va a estar la vaca si es una vaca que le queda mucha vida en el campo y si tratemos por ejemplo una vaca que le falta un mes para secarse o dos meses para secarse quizás la voy llevando ojalá no vuelva a ser mastitis y en el secado voy a tener una mejor taza de cura gracias gracias Javier pero sobre todo si va a vivir mucho en el campo me la voy a quedar al revés una vaca vieja etcétera etcétera todo mal me llega y resulta que la vaca es una vaca vacía que tiene indicación de rechazo y está bajando la producción y quizás digo bueno vendámosla antes saquemos no el problema encima que no la enferme más vale no la trato y la vendo si bueno decíamos que una de las cosas que podía pasar es que la vaca sea crónica la otra cosa que puede pasar es que la vaca tenga una mastitis tóxica me voy a los dos extremos la mastitis crónica la vaca y el patógeno conviven están viviendo juntos llegaron como un acuerdo vamos a vivir juntos la mayor cantidad de tiempo que podamos y están viviendo juntos el patógeno no lastima demasiado la vaca no ataca demasiado y ven juntos el mayor tiempo posible en la mastitis tóxica no es como dos que se llevan pésimo entra la bacteria y produce una inflamación tan grave que capaz mata a la vaca en 18 horas es el otro que tenemos estas mastitis tóxicas se caracterizan por tener síntomas generales además de lo que pasa en la ubre algo está pasando afuera en la vaca ¿qué puede ser esto? puede ser que tengan depresión que estén sin comer con taquicardia baja rumia esto ahora con los collares lo estamos viendo mucho más que estén caídas que tengan diarrea baja leche que estén deshidratadas todo esto le pasa a una vaca tóxica ¿qué se aísla? este es un trabajo de Suiza ¿qué se aísla de estas mastitis tóxicas? no de gangrenas la gangrena es un tipo especial de infección grave de infección tóxica ¿qué se aísla de estas mastitis tóxicas? no gangrena normalmente los veterinarios decíamos esas mastitis piedra con leche a 80 son Escherichia coli pero fíjense que también puede ser la segunda causa aurius estretococos bacillus coagulasa negativo se pueden aislar distintas bacterias de estas mastitis tóxicas en general las mastitis tóxicas ocurren al inicio de lactancia ¿sí? el promedio 36 días de paridas ¿sí? el 50% antes de los 12 días de paridas esta es la mastitis tóxica típica del del peripar por supuesto que la vaca esté infectada con Escherichia coli es un factor de riesgo para tener mastitis tóxica por eso en cualquier sistema de cultivo en tambo lo primero es entrenarnos en la severidad de la mastitis si la mastitis es de grado 3 quiere decir grumos grado 1 grumo inflamación grado 2 tiene dos cosas mal grumo inflamación y síntomas extra mamarios grado 3 si es de grado 3 no hacemos el cultivo y esperamos si vamos a hacer el cultivo hacemos el cultivo pero tratamos inmediatamente una vaca que yo ayudé al parto una vaca que tuvo dificultad dificultad de parto un parto largo se ha estudiado que tiene 11 veces más riesgo de tener mastitis tóxica entonces una vaca que yo partí la puedo seguir con más cuidado la puedo despuntar la puedo ir a ver si la partí a la mañana la puedo ir a ver a la tarde antes que entre al tambo para ver cómo está la vaca una vaca que tiene hipocalcemia tiene 23 veces más riesgo de tener mastitis tóxica cuáles son los otros factores de riesgo para que las vacas tengan mastitis tóxica que el área de parto sea inapropiada en este verano que pasamos nosotros la mayoría de los partos ocurrieron en áreas de parto inapropiadas con condiciones corporales inapropiadas o con células del tanque extremadamente bajas 50.000 60.000 células son más que tengo que tener en cuenta para el tratamiento de las tóxicas número uno el tiempo cuanto más rápido trate mejor para la vaca las vacas caídas que yo encuentro caídas en el lote tienen 12 veces más riesgo de morir y el tratamiento no es un tratamiento que esté tan dedicado a la glándula mamaria sino que tengo que atender a la vaca antibióticos antibióticos parenterales antiinflamatorios no esteroides y sobre todo hidratación hidratación si le pongo solución fisiológica por vena a esas vacas en general le tendría que poner 40 o 60 litros cosa que obviamente es impráctico en nuestras condiciones lo que normalmente se hace muy frecuente acá en esta zona es usar una hipertonica salina 7,2% 2 litros en vena y hidratar a la vaca con 30, 40, 50 litros se usa mucho el drench para acelerar este proceso bueno vamos a hablar un poquito de protocolos para ir cerrando los protocolos de mastitis en este trabajo de Pamela Ruel son tan complejos como a todo este árbol yo a todo este árbol complicado se los voy a resumir bastante rápido así cuando yo armo un protocolo de mastitis tengo que tener en cuenta el grado de severidad voy a hablar sobre todo para mastitis clínicas de grado 1 o grado 2 esto les va a servir un poco para responder a las preguntas mastitis clínicas de grado 1 o grado 2 yo puedo decidir o no decidir puedo estar en una situación que tenga cultivo en tambo o que no tenga cultivo en tambo si si estoy en una situación de cultivo en tambo si voy a existe la posibilidad que tenga gran positivos los distintos escapilococos los distintos estertococos o que no tenga desarrollo que no crezca nada en la tierra por supuesto que si no tengo cultivo en tambo las bacterias también van a ser gran positivos o gran negativos sin desarrollo el tema es que yo no lo sé pero eso es lo que puede pasar ahora si yo estoy por ejemplo en una situación de gran positivo yo puedo decidir una terapia convencional corta llámenle como quieran de 2 o 3 días o puedo decidir una terapia extendida de 4, 5, 6 días son decisiones que ustedes van a poder tomar o puedo decidir no tratar quizás ustedes me podrán decir bueno pero un gran positivo no es buena idea no tratar bueno pero es una decisión posible y cada una de estas 3 decisiones puede ocurrir para un gran positivo para un gran negativo para un sin desarrollo si ahora una vez que ustedes tomaron esta decisión lo que puede pasar es que tengan una cura si que tengan una no cura si y a su vez la cura puede tener una recurrencia o una no recurrencia si y la no cura puede tener una recurrencia o una no recurrencia entonces no sé si cada uno de ustedes va a pensar en este gráfico cada vez que pongamos un pomo pero cuando estamos poniendo un pomo se puede abrir toda esta serie de posibilidades si que nosotros de alguna manera tenemos que tener en cuenta lo que encontró este trabajo de Pamela Rued es que no importa el escenario no importa si es con cultivo en tambo no importa si es sin cultivo en tambo no importa el precio de la leche no importa el tratamiento o si estoy con cultivo en tambo o sin cultivo en tambo cuando no tengo cultivo en tambo la decisión más sensata desde el punto de vista económico y ellos tuvieron en cuenta si la vaca repetía o no repetía y demás tuvieron todo en cuenta es hacer un tratamiento corto hacer un tratamiento largo de rutina no es lo más importante cuando tengo cultivo en tambo cuando estoy trabajando con los gran positivos en general la decisión más correcta es hacer un tratamiento corto desde el punto de vista económico cuando estoy con gran negativos es no tratar y cuando no hay desarrollo la decisión más económica es no tratar esto es siempre así no hay ejemplos en donde esto puede no ser así clepsiela en algunos tambos no cura fácilmente entonces si yo estoy identificando que dentro de mis gran negativos tengo clepsiela o puedo identificar en el tambo que tengo una clepsiela a esa clepsiela a esa clepsiela puedo decidir tratarla porque sé que ahí me está apretando el zapato gran positivo en situación de cultivo en tambo el tratamiento más sensato es el corto siempre no ustedes pueden decidir que un animal joven infectado con aurius lo van a tratar de manera extendida para lograr una cura es una decisión individual de ustedes y que va a tener que ver en general con un animal individual no es que se hace en sabana para todos los animales corto o en sabana para todos los animales claro entonces la terapia extendida masiva es lo que no está recomendado no está recomendado tratar 6 días a todas las vacas en cualquier situación pero hay vacas que por condiciones de la vaca y condiciones del patógeno yo voy a decidir tratamientos más extendidos que no ¿se entiende? los factores para armar protocolos entonces son los patógenos como dijo Luis tenemos distintos tratamientos para elegir la resistencia a antibióticos que también cubrió Luis la talla de remastitis que espero haber cubierto hoy yo con lo que hablamos de remastitis y otros factores que creo que todos ustedes tienen claro que ocurren en los tambos si voy a tratar cada 12 horas cada 24 horas si ordeño 3 veces si estoy con un robot si puedo hacer parenteral si no puedo hacer si voy a utilizar antiinflamatorios o no y para cerrar la evaluación de la cura la evaluación de la cura no es fácil en mastitis por ejemplo la evaluación de preñez de una vaca es fácil seminamos a tantos días se palpa es preñada vacía no hay no hay mucho mucho criterio en mastitis como pueden ver puede haber una cura total puede haber una cura clínica puede haber un retratamiento es más difícil pero básicamente lo que usamos es cura clínica cura bacteriológica bajas células y recurrencias para evaluar la cura clínica en el corto plazo lo más eficaz y fácil en cualquier tambo es cuánto remas tengo yo lo que quiero es tratamientos que curen a las vacas y que las ajen cura clínica la mido con un remas bajo ¿cuánto es un remas bajo? menos del 20% cura bacteriológica tengo que dejar pasar 15 días hice un tratamiento dejo pasar 15 días tomo una muestra no tiene que estar el patógeno que estaba primero cura bacteriológica ¿lo hago todo el tiempo? no, no lo hacemos casi nunca pero con patógenos especiales o si estoy tratando ese aureus que te vino del laboratorio y decidí un tratamiento extendido y probablemente anotémosnos para hacer una cura bacteriológica de esas decisiones especiales que estoy tomando si quiero evaluar la cura de mi tratamiento la eficacia de mi tratamiento por células somáticas no puede ser el próximo control lechero las células somáticas tardan en bajar luego del tratamiento lo mejor es dejar pasar dos controles lecheros para verificar que bajaron las células somáticas y después la recurrencia un animal que recurre que recurre es poco probable que hayamos logrado una cura entonces para llevarnos a casa los factores de la vaca que tenemos que tener en cuenta son factores que en general tenemos a mano que son las células somáticas a veces no las tenemos los días en leche siempre los tenemos el número de partos que siempre lo tenemos y las veces mastitis que no hay razón para no tener la historia de mastitis en una vaca tenemos que poder definir vacas crónicas con el remasco las veces mastitis o los patógenos que nos están afectando y entrenar para la detección temprana de casos tóxicos que nos causan un gran perjuicio el mayor perjuicio de los casos tóxicos son las vacas muertas los cuartos perdidos y eso compensa todo el trabajo que tengamos que poner y finalmente tener protocolos que siendo eficaces minimicen los gastos considerando si vamos a usar cultivo en campo o no resistencia a los antibióticos o eficacia clínica y finalmente monitorear los protocolos yo ahora lo que lo que les quiero presentar son dos casos clínicos para que veamos rápidamente y después a mano alzada los más valientes los que hayan prestado más atención nos van a dar cuáles serían sus indicaciones que aclaro que ninguna va a estar probablemente ni mal ni bien sino que va a ser interesante que las podamos discutir entre todos así que si alguien tiene algo más para sumar a él o la valiente que haya respondido alguna de las preguntas sería bueno que se sumen ahí van a ir repartiendo los casos pero mientras tanto yo les voy a ir contando cuáles son los casos tenemos dos casos bueno muchas gracias Marcín y ahora ahora les toca a ustedes trabajar el caso uno el caso uno es un caso típico de este verano ¿sí? es un tambo de alta producción en un dry lot corrales de tierra en verano con sombras fijas en el último secado se secaron vacas y se murieron dos vacas post secado pocos días después del secado se murieron algunas vacas y se encontró mastitis en la necropsia pero además estamos teniendo una alta cantidad de casos en el posparto temprano por menos de 30 días algunos de una proporción importante el 25% de estos casos son tóxicos ese es el escenario que estamos creo que es un escenario de este verano que más de uno nos tocó atravesar y que la verdad que no es divertido como resultado estamos teniendo un aumento de vacas muertas cuartos perdidos y retratamientos entonces el escenario en este tambo es un escenario en donde cuando graficamos lo que ven acaso es la historia de días en leche de la vaca desde el parto hasta los 400 días y cada columna que ven acá es una semana el alto de la columna representa la cantidad de casos como ven muchos casos de la primera semana muchos casos de la segunda semana en este tambo el dry lot en este verano con lluvias no fue precisamente dry fue más bien con barro lo que nos dicen es que la incidencia en ese tambo la incidencia son los casos nuevos en los primeros 30 días aumentó del 15% a un 37% esto quiere decir que de todas las vacas que parieron históricamente a ellos tenían mastitis un 15% que no es espectacular no es genial pero es relativamente más bajo que el 37% de las vacas que tienen ahora de 3 vacas que parían una iba a tener mastitis en la primera semana hoy dicen que tienen muchos casos perdidos muchos cuartos perdidos pero no saben cuántos cuartos perdidos no saben cuántos perdieron esto lo armé antes de hablar con vos les juro pero no saben cuántos casos perdidos tienen digo porque hace un rato tuve una charla similar y juro por mis hijos que lo había armado antes los corrales todos vimos corrales en este estado no es algo que nos gusta ver pero a veces no nos queda lamentablemente el clima no ayuda y vemos estos corrales para vacas en lactancia estos corrales para vacas secas en donde se las ve un poco mejor pero esa cama de paja evidentemente tampoco es tan saludable esos son los pomos el almacenamiento de los pomos en la fosa de ordeño para pomos de mastitis clínica y los pomos de secado no se almacenan de una mejor manera más fotos de las vacas vacas caídas con mastitis tóxica lo que no había en este estado digo para que no se no se sequen en sus respuestas para ese lado era mastitis gangrenosa cuando ustedes ven estas zonas esta zona azul bien delimitada donde hay tejido azul y frío están en presencia de mastitis gangrenosa en general acompañados por secreción de este tipo en este tambo no había mastitis gangrenosa las mastitis eran tóxicas con sintomatología general entonces dame una una hoja lo bueno es tener un auditorio yo lo que no tengo son son lentes entonces y para el primero que responda tenemos tenemos premio entonces ¿por qué dicen ustedes que se producen estas mastitis tóxicas en el postpartum? arrancamos una pregunta medio así para ir calentando cultura general cultura general ¿por qué ocurren estas mastitis tóxicas? para ustedes para 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 y preparame los premios tanto hice tampoco sabrón que lo de viaja a Cancún no se pudo íbamos a ir todos a bujiatría pero no lo pudimos arreglar todos porque no puede para para adentro bueno un aporte inmunosupresión asociado al parto bueno el proceso fisiológico de los mamíferos bueno tiene inmunosupresión y bueno puede estar asociado también a una alta carga en el ambiente pasaste imagen entonces ambiente individuo y bueno individuo cuando la inmunosupresión y el patógeno bueno genera las condiciones para que que provocan estas mastitis tóxicas ¿qué dice el doctor Carmen? que es una buena respuesta obviamente que sí que aparte tengan en cuenta que hicimos selección genética durante más de 50 a 100 años y la baja lección que tenemos es una máquina de producción no es una baja como dijo el cine de visa que está perfecto cualquier mamífero sin uno que me da el parto pero estoy muy bien por 36 horas por la descarga de corticoide la baja lección se hace si uno suprime 21 días antes ahí bajan las funciones evidentemente inmunes no solamente de neutrófilos pero que en este caso de nutricionales para que uno esté una infección le damos un aplauso a Lisa ¿alguien tiene algo más para aportar? señor teniendo en cuenta que había vacas con mastitis caídas en las secas también se puede puede haber ocurrido que se hayan tratado secado vacas con mastitis o que tal vez la terapia de secado fue incorrecta o hecha de mala manera excelente y creo que es motivo de otra pregunta así no te perdés el premio pero exacto es una buena observación vamos a buscar esta pregunta esto fue parte que el contó bueno en dos casos había uno que vivía en el secado vos comentaste parte de cómo se producía en el secado ¿cierto? no la encuentro en este momento pero la pregunta sería estos animales que murieron posteriores al secado o que están que murieron inmediatamente posteriores al secado ¿sí? se los tengo una parte se los animales se mueren ¿sí? ahora tú estás con la pregunta te consulta el productor y te dice la dame por teléfono y te dice tengo dos pantas muertas que secamos ayer ¿sí? ¿qué hago? en principio contame quién le dirías vos podes llegar al tanto preparar un premio porque esta fue pregunta directa en primer lugar preguntarías ¿cómo la secaron? ¿viste algo de ahí que te hace levantar una ceja? ahí yo con la foto lo vi me parece que seca o es un rollo de paja en trigo cuando están secas eso en cuanto al ambiente se secaron y fueron ahí se secaron y fueron ahí al rollo de paja ese ambiente no es súper ideal la conservación de los pomos también excelente pero excelente esto es por la nota ¿qué es lo que no te gusta de la conservación? y que está en la fosa no tiene un lugar de almacenaje mejor sí pero lo que se ve ahí está todo contaminado exacto una de las cosas que vemos más frecuentemente es que cuando hay que secar vacas en general no hay la cantidad de gente necesaria para poder hacerse trabajo de manera eficiente rápida segura y limpia muchas veces queda muy poca gente la higiene es deficiente y podemos estar introduciendo bacterias con la terapia secado y accesoriamente estamos mandando a las vacas a un ambiente en donde se van a terminar echando donde evidentemente el tapón de queratina todavía no va a estar formado y podemos tener nuevas infecciones en vacas que están recién secas así que creo que los dos se ganaron un premio por haber empezado quería contar una para nosotros quería contar una anécdota también en esta línea sí van a secar las vacas en un establecimiento que tiene varios tambos y hay una pareja que hace distintas tareas que se le había asignado hacía muy poco que ellos tenían que secar las vacas en todos los tambos agua muy mala en esos tambos entonces el agua es agua de Tajamán resulta que una vaca bostea y ensucia los pombos ellos agarran y los limpian los pombos con agua de Tajamán al otro día empezaron el vaca muerto una una actuación por ahí tenemos culpa nosotros los veterinarios en no poner en punto la importancia que tiene el momento y la forma de secar las vacas una cosa que sí quiero agregar porque este año pasó mucho el tema de mastitis o secado que una cosa que hay que hacer mucho hincapié es tratar de evitar secar jueves o viernes porque normalmente 48 horas explota y de sábado domingo y nadie ve nada el lunes tampoco a puerta y dos a raíz del uso de sellos internos y toallas y desinfección trabajen de a dos o sea uno alcanza y el otro coloca no se puede hacer todo un solo otra cosa más que ha ocurrido en los últimos tiempos es que se está te digo 30 años atrás secamos vacas de menos de 20 los sábado están secando las vacas que tienen con meses y con cien más tienen esfuerzo y en realidad creo que nosotros tenemos un poco la mentalidad que se hace muy bien que se hace incertiente en esta escuela entre ellas cuando secar como secar si llueve a veces no se puede evitar porque este día está lloviendo y hay barro pero que la higiene sea absolutamente común porque tuvimos esto pongamos que es anecdótico pero todos sabemos que hemos tenido quizás más de un caso de vacas muertas en 48 horas postejado y yo de épocas mucho más antiguas en las cuales pasaba que a veces me llamaban y me decían hubo un caso de vacas muertas postejado y le echaban la culpa al antibiótico y decían analicemos el antibiótico yo lo hacía pero decían mirá lo más seguro es que se llama la praxis y aparte en alguno de esos casos tuvimos oportunidad de contar con una muestra que muchas veces no se puede sacar la muestra porque estaba muerta pasaron 12 horas y digamos a veces se volvieron a seruginosa que es una bacteria que tiene agua en general y que es una bacteria que normalmente no va a penetrar por la piel pero si la colocamos en una mucosa por lo menos hace desastre y es muy resistente así que son cosas que por eso un poco también queríamos comentar esto acá termina con un caso clínico con muerte del animal que se origina básicamente por una malvaxin en el secado que es algo que tenemos que reforzar la forma de hacer y mejorar ahora con otra pregunta que podemos hacer con los animales que están pariendo con mastitis que podemos hacer desde un punto de vista preventivo piensen en medidas que pueden tomar sobre el ambiente sobre las vacas la rutina de orbeño que cosas podrían ir sumando a la prevención de animales lo que pasó pasó en el secado los animales ya fueron secados tenemos el preparto como lo tenemos pero los animales están empezando a parir y muchos con mastitis tóxica ¿qué medidas preventivas no terapéuticas? esa es la siguiente pregunta ¿qué medidas preventivas tomaría? premio al primero que conteste vamos al secado para hacer una con mediciones con vacunas con la J5 vacuna J5 excelente vaya el premio vaya el premio para hacerla vacuna J5 básicamente lo que va a hacer es reducir la severidad la gravedad de las mastitis ¿si? entonces con J5 lo que van a esperar es que las mastitis sean más leves y que hayan menos muertes una vez en el secado una al preparto y una a los 10 días 15 días de parir ¿qué otra medida? poner sello de peso si el ambiente es muy poco propio o sin ser debería haber puesto sello interno en estas condiciones que vimos quizás fueron muy desfavorables pero definitivamente sello interno es preventivo J5 es preventivo así que se gana el premio pregunta no justo porque escuché medidas preventivas al ver secado una vaca con mastitis dale decilo que no se recetilo que no se escuchó claro que no secaría una vaca con mastitis clínica exacto la recomendación es si tiene mastitis clínica no la seco con mastitis clínica ¿qué es lo que hago? y lamentablemente tengo que resolver el caso clínico ojalá logre una cura completa pero aunque sea haber logrado una cura clínica y una vez que logré la cura clínica voy a secar a la vaca se le complica un poco la vida de la vaca obviamente pero más se la complico si la seco con mastitis clínica ahora la pregunta la última pregunta ¿no? o ya terminamos las preguntas no sé ¿se acabaron los premios? no, siempre siempre está sin premio siempre está sin premio mirá es con premio ah, con premio me parecía yo iba llegando a la cuenta de las botellas y teníamos una pregunta más ¿cómo sería? ¿si? ya hablamos de prevención del secado prevención para las vacas paridas ahora algunas vacas van a parir con mastitis y con mastitis tóxica ¿cuál sería el protocolo de tratamiento para una mastitis tóxica? digo que es polémico porque cada veterinario tiene el suyo su dosis su antibiótico de elección su AINE pero compartan compartamos ¿qué antibióticos usan? ¿qué protocolos? ¿drench? ¿no drench? cuéntenos el se quiere ganar no le da la botella bueno yo primero trataría la vaca los signos sistémicos ¿qué antibióticos usás? normalmente una terramicina a la reacción y el dovenoso también solución oxitetra ciclina sería la droga también un antiinflamatorio meloxicam fronixin porvena y acompañaría con una terapia de sostén con un drench ¿alguien usa algo más? ¿algo distinto? ¿erro? ¿ordeño? 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 ¿ordeño frecuente? ¿frecuente? lo más frecuente si la vaca no se para ¿ordeño? ¿ordeño a la mano? ¿sí? para sacar esas toxinas muchos que trabajan con robot levantan un montón los permisos y las van a buscar y las pasan colegas de madre que han tenido mastitis y dicen ordeño frecuente es lo que necesita la vaca ¿algo más? ¿como? ¿no está? sefaloporina 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 de cuarta las pruebas creceras son pruebas correctas en realidad es un arqueoculto y de antaciclina como usted al principio pero como dijiste primero va la solución endovenosa después se dijo la realidad y eso también es uno que usamos también lo comento ya que estamos donde mostré que cuando es gangrena no tóxica gangrena no tóxica y no con penicina y no justamente te transiclina porque es un arqueo que se elimina por leche ¿de acuerdo? y acá lo mejor nos convendría aparte de que las tratamos convendría a lo mejor hacer un cultivo ya para ver qué antibióticos elegimos si excelente si estás en una situación de cultivo en tambo sabiendo que son tóxicas el tratamiento arranca en el día cero pero no está mal antes de empezar el tratamiento tomar una muestra porque te va a permitir por ahí corregir el tratamiento de acuerdo a la droga que hayamos usado pasamos porque los veterinarios nos encantan los casos agudos pero con la enfermedad crónica y persistente en general tenemos más partidos perdidos que partidos ganados así que ahora que calenteo un poco el escenario con el caso 1 les quiero mostrar el caso 2 el caso 2 es un tambo de alta producción con muy buenos registros de mastitis clínica y mastitis subclínica se observa que hay dificultad para lograr curas clínicas estuvo aumentando el remas se observa que hay alta recurrencia particularmente en las vacas de lactancia 3 esa es la situación y lo que ven acá es un gráfico en donde tenemos mes por mes cuantos casos de mastitis había en rojo y en azul cuantos de estos casos de mastitis terminaron en remastitis yo les decía que un buen número es el 20% este tambo venía con un número bastante más bajo de remastitis y fíjense lo que pasó en este momento como aumentaron las remastitis quiere decir que empezamos a tener vacas que empezaron a dejar de curarse ¿cómo se mira este gráfico? cada punto es un caso de mastitis lo que ustedes ven acá en el eje de las X es un año calendario esto es hoy esto fue evidentemente fue el año pasado esto es hoy y esto es hace un año cada caso cada punto que ven ahí es un caso de mastitis si es rojo fue el primer caso de la lactancia si es azul es el segundo caso de la lactancia si es verde es el tercer caso de la lactancia y fíjense como acá en algún momento se empezó a llenar de repeticiones pero fíjense además que eso no pasó igual en cualquier momento de la lactancia acá hay menos repeticiones que un poco más adelante y este mismo gráfico se lo voy a mostrar ahora por lactancia lo que van a ver ahora son las vaquillonas estos son los casos no importa si primero o segundo de las vaquillonas ven algún problema no en el último año más o menos la nube de vaquillonas es la misma vacas de segundo parto si crece un poco si se vuelve la nube un poco más oscura nuestro problema está con las vacas de tercer parto donde evidentemente están repitiendo muchas mastitis que pasa con las células somáticas esto lo hemos charlado muchas veces pero conviene repetirlo este es el control lechero actual el último control lechero muy pocas células 200.000 células en la línea azul más de 200.000 células para arriba en el eje de las 5 y en el eje de las X tienen el control lechero del mes anterior muy pocas células menos 200 más de 200 tenemos cuatro tipos de vacas vacas sanas que estuvieron los dos controles lecheros por abajo de 200 estas vacas de acá son vacas nuevas el control lechero anterior tenían menos de 200 el control lechero actual tiene más de 200 son nuevas infecciones recién se enfermaron estas de acá son crónicas entre comillas crónicas no quiere decir que sean incurables pero son vacas que el control lechero anterior estaban altas y ahora están altas y estas son vacas curadas el control lechero anterior estaban altas y ahora están vacas ¿qué pasa en el secado con estas vacas? es un gráfico igual pero se los puse con números un tambo grande de 6.500 vacas ¿sí? este es el son las células al momento del secado más de 200.000 para arriba menos de 200.000 para acá abajo para que lo leamos este tambo de 6.500 vacas secó 5.700 con menos de 200.000 células somáticas ¿sí? el 87% y solamente el 13% de las vacas tenían más de 200.000 células al secado evidentemente juntamos de muy buena calidad de leche ¿sí? ¿y qué pasó al parto? esto lo ven con las células que tienen acá menos de 200 más de 200 de estas 877 ¿sí? que secamos con altas células 728 resultaron curadas tenían altas células al secado bajas células al parto ¿sí? ¿alguien me puede hacer una cuenta? 728 dividido 877 ¿sí? 83% ¿sí? como tasa de cura al secado ¿les parece una buena tasa de cura al secado para el pomo que están usando? muy buena tasa de cura al secado ¿vacas de tercera lactancia? no, todas son las 6500 vacas del tamo acá no está discriminado ¿sí? ahora de los animales que yo sequé con bajas células ¿sí? yo sequé 5700 con bajas células ¿sí? 849 parieron con altas células son infecciones que adquirió la vaca durante el vino de seco son nuevas infecciones durante el secado 849 dividió 5704 ¿cuánto me da? 15 15% ¿cuál es un buen valor? menos del 10 idealmente el 8% entonces este tambo evidentemente no tiene un problema de vacas crónicas no tiene un problema de mala curación lo que tiene es un problema de nuevas infecciones ¿sí? y que aparentemente puede estar afectando a las a las a las vacas de tres o más partos esta es un poco la situación creo que no hay nada más entonces vamos hay nuevos premios este está complicado claro esto es lo que donde no nos gusta laburar tanto perdón él en general nos toca laburar en tambos así entonces vamos a hacer preguntas repartidas en dos escenarios sin cultivo en tambo y con cultivo en tambo vamos a ir en un tambo sin cultivo en tambo ¿qué información necesitarían para enfrentar este problema? ¿y qué información va a ser necesaria para ver si lo que está pasando con las vacas repetidoras y los tratamientos es adecuado? ¿qué información necesitan para poder darle seguimiento a este caso? tratar de encontrar por lo menos a la gente y a su antiviramo para ver cuáles son los antiviranos que respondan excelente yo creo que ya se merece ya se merece el premio ¿qué te va a permitir saber cuál es el patógeno? y por lo menos que nos enfrentamos ¿cómo se va a comportar? ¿se va el contagio? ¿se va el contagio? ¿de dónde viene? perfecto y con el antibiograma ¿qué vas a poder lograr? y por lo menos frenarlo y usar uno no va a estar tanto pero ¿cómo elegirías la droga según el antibiograma? si te dicen que es resistente podés usar esa droga no la podés usar no, no usar uno que sea sencillo te dice ¿qué no usar el antibiograma? exacto te dice ¿qué no usar el antibiograma? y lo que vos decís es clave de saber con quién me estoy enfrentando te va a decir además de poder instaurar la terapia te va a poder permitir saber cuál es el origen de ese problema si es una cosa es si el problema viene de vacas crónicas que se lo están pasando a vacas sanas de manera horizontal o si está viniendo del ambiente a las vacas y por lo tanto las medidas de prevención que voy a tomar también en un escenario de sin cultivo en tambo no tenemos información de cultivo en tambo pero ustedes ¿cuál creen que es un patógeno que puede corresponderse con esta problemática de altos remas y de alta recurrencia? ¿de quiénes sospecharían? micoplasma a los que ya tienen premio no nos vamos a dar dos veces micoplasma es uno ¿sí? en micoplasma cuando sospechamos de micoplasma para completar la historia de micoplasma además en general el remas es muy prolongado no es que salen y entran salen es muy prolongado muchas veces hay mastitis en los cuatro cuartos y a veces también tenemos problemas en guachera si no estamos pastoralizando la leche y en general aparece como forma de brote o sea no tenía problema de ningún tipo y explotó y son casos que en general aparecen de golpe ¿sí? con muchos casos que directamente no responden de ninguna manera a la terapia antibiótica mire ¿podrías nada de micoplasma pero podría ser yo no o sea comentar el tema de micoplasma pudo estar teníamos 12 vacas y pasamos 40 de golpe así ¿y en cuánto tiempo pasaste de 12 a 40? en 20 días ¿y en qué situación están ahora? y la verdad o sea hay numatitis pero todo el tema de la fiesta pero micoplasma lo superaron y así rápido ¿cuáles serían dos o tres o cuatro medidas que vos crees que fueron clave para superar el problema de micoplasma? un rubio aparte de micoplasma y la base tan complicada en cuatro cuartos se les dio claro ¿y cómo hiciste para decidir que esa base era presumutiva de micoplasma? hiciste tal y haciendo otra parte suponeste ¿cómo enfateaste que era micoplasma? porque no no podíamos curar con ningún antibiótico la reforma ¿y cómo parece el forma de brote? de golpe que sí un brote bueno ¿cubre en ramada en secreción en la arenilla? ese es otro otro comentario que siempre nos tiene que hacer pegar un salto que es algo en la secreción esto no está exactamente corroborado por la ciencia pero siempre alguien nombra que hay una secreción rara arenilla o como aceite quemado o que tiene como un fondito de algo siempre hay algún comentario yo cuando escucho eso digo listo micoplasma si no en el sartén que le llamo el fondo negro nosotros se queda como una como harina así una anilla ese comentario no pasen un día más sin mandar muestras al laboratorio para micoplasma ese comentario más que la vaca no sale y el otro comentario yo nunca vi algo así gente con experiencia a mí yo nunca vi una vaca que le pase esto y hay mucho olor a micoplasma una pregunta a la guachera va leche del tambo si pero iba o sea la leche del tambo ahora se va se paraliza antes no y cuando no se o sea y el brote no se paralizaba la leche iba iba a la guachera y en la guachera vieron infecciones en los oídos o títicos por ejemplo si lo vimos con usted ¿se acuerdan que tenía el ganglio o algo? no no ah bueno eso sí pero entonces usted estaba allá en en mi cuña maquera no allá en mi celiza en mi celiza en mi celiza moré bueno si no es micoplasma si no es micoplasma micoplasma puede ser pero no es micoplasma yo sé lo yo sé lo que es micoplasma si es micoplasma que puede ser ¿por qué te parece que es ugueris? ya ganó un premio ¿no? por el comportamiento porque ustedes hay clínicas no lo podemos curar yo pienso en ugueris y también ella con la clara hizo otra cosa distinta no es otra cosa ¿cierto? aureus aureus también puede ser aureus también finalmente era una mezcla de ugueris y galacti personalmente el aureo es más suplín no tan clínico que se ve pero hay veces sí es cierto pero hay veces que hay brotes por aureus hay veces que hay brotes por aureus y hay brotes y hay vacas ugueris que no siempre se ponen crónicas pero en este caso son crónicas el ugueris no tenés más brotes de ugueris en todas estas zonas con primaveras secas con galacti este tipo interesante no? este ahí aparece un brote de ugueris puede ser en primavera puede ser en otoño esto ah fue un otoño seco sí igual esto no es en argentina y es en un tambo estabulado ah porque también podés tener un brote de ugueris en un tambo con arena esto no es en argentina y era en un tambo con arena hay una pregunta más que tiene que ver con que precauciones debo tener la toma de muestras de casos de matritis clínica residiva antes un poco se habló antes claro cuál es el tiempo de espera hasta tomar una muestra si bueno Martín en parte lo dijo dijo bueno si una residiva a veces uno toma una muestra el día siguiente y puede ser que haya desarrollo pero en general esperamos sí en 10 días mínimo o hasta 20 días para tomar esa muestra porque lo que queda o sea ya que esa muestra ustedes imagínense que no tiene un residuo antibiótico ya se fue a los 2 o 3 días pero queda lo que se llama esto post antibiótico que es algo que deja a la bacteria en una condición en la cual no desarrolle la placa de cultivo es básicamente por eso es para no para mandar una muestra que tenga más probabilidades que yo tenga una identificación ¿de acuerdo? ahora ahora sí preguntas con premio en una situación de cultivo en tambo si estamos en una situación de cultivo en tambo ¿cómo normalían ustedes un tratamiento que colabore a reducir los remas y las recurrencias? ¿tienen cultivo en tambo? piensen en un protocolo que trate de reducir remas y recurrencias yo haría una una terapia extendida y trova maria de 4 o 5 días bueno y a ver ahora sí por premio pues si siguen hablando lo mismo no va a haber premio a ver si lo escucharon a Luis en el caso que fuera streptococos uvele o de galactia como finalmente este era el caso ¿cuál es la familia de drogas de elección para streptococos? beta-lactamico beta-lactamico muy bien siguen ganando siguen ganando la única ¿y por qué vía? ¿qué vía de aplicación? un drama maria un drama maria y en uvele y sonco que en algunos casos se ha intentado los tipos de heteronormia pero de vuelta depende de cómo vos veas a esta evaluación de cómo te responde en esos casos que vos designa como tú no estamos de lo que véis entonces podés extender tu pedate como vos y acá alguna una 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 cosa más ¿qué cosa le agregaría ahora de exploración clínica? ¿qué día? ¿qué día? o sea ¿cómo tuviste el caso clínico? su papá iba a ir a las láctulas básicamente ¿por qué? para ver ¿qué es el peso? fibrosis como pronóstico de cronicidad muy rápido yo ya tengo en la cabeza el hecho que digo fibrosis grado 1 o 2 o 3 y ya parco una fiedrita digo ya esto está grado 3 y posibilidad de curación va a ser muy baja ¿de acuerdo? entonces le agrego a todo eso información clínica que yo hago para palpación y hacer la palpación después de orbeñar a la baja y como nos enseñaron en la facultad al cuarto sano y al cuarto enfermo la vez para comparar para comparar pregunta ¿pude en ese caso hacer un residuo no convendría hacer por pomo y parenteral también por la perjudicación del tejido? en realidad fue un poco si es uberis que yo te comenté que se puede llegar a hacer o sea uno cuando hace cultivo en tambo 16 uberis y ya la trataste explicás cómo está la grándula cuántos es lo que no sé si Martín lo puso acá pero uno decide qué vaca merece tratada o no y uno podría intentar acá terapia también podría parenteral hay algunos trabajos no demasiados y para uberis por considerarlo después de dar el segundo patógeno que tiene más este cultivo tratamiento se podría pensar en terapia parenteral también o chamada combinar parenteral e intramammaria y una vez una preguntita viste por ahí hay este caso por decir se anula el cuarto se seca la vaca cambiamos de tambero y todo y resulta que después pare la vaca y arranca con los cuatro cuartos yo ahí es la pregunta el millón por suerte me hiciste la pregunta ¿cómo hacemos para secar el cuarto? porque no tengo idea porque no tengo idea así que buenísimo no yo lo que digo es que cuando secamos un cuarto estamos asumiendo la responsabilidad de darle seguimiento a la lactancia que viene porque habitualmente ese cuarto la lactancia que viene se resetea nadie más lo mira por ahí la vaca vuelve a dar leche le volvemos a poner la pezonega y volvemos a tener nuevas infecciones uberí capaz que porque ese cuarto nosotros ya habíamos detectado un problema no le dimos seguimiento entonces una de las cosas que más nos cuesta pero hay formas es que esa vaca quede identificada como cuarto perdido y en la lactancia siguiente en la primera semana tenemos que decidir si ese cuarto vuelve a ser funcional la vaca vuelve a ser cuatro cuartos o directamente redoblamos los puertos para que esa vaca se mantenga tres cuartos siempre que seco vacas tengo esa responsabilidad para adelante y es un dolor de cabeza pero hay que hacerlo porque si no nos volvemos a tropezar muy buena muy buena observación una consulta pero ahí cómo evaluaría ese cuarto porque vos ya lo dije como perdido en el postparto si el cuarto se reseteó se cubrió realmente durante el periodo seco que ese cuarto puede ser que esté disminuido porque puede haber tenido alguna lesión anatómica o sea que eso no es un parámetro pero claramente en una evaluación al día 7 al día 10 cuando le hago ponerlo en California el grado de California debe ser comparable con el de los cuartos años esa es una forma la otra forma es si yo los equipos de información de cultivo y yo no sé tenía un aureus lo anule y vuelve a parir y vuelvo a cultivar y tiene aureus me confirma también esas serían las cosas más sencillas ahora en forma más amplia si yo tengo una vaca problema en una lactancia y pare y vuelve a tener problema y cómo definimos problema que tenga mastitis que tenga células altas o que tenga mastitis remastitis en la ventana del periodo de espera voluntario si esa vaca me muestra esos problemas en el periodo de espera voluntario no la inseminan y traten de que se vaya donde es posible ahora seguimos en cultivo en tambo Liliana tiene ganas de entregar un premio así que que hable alguien que no haya hablado ¿qué otras muestras cultivarían en el tambo además de la mastitis clínica? porque siempre pensamos en cultivo en tambo para mastitis clínica pero muestras que no sean de mastitis clínica ¿qué vacas elegirían para cultivar? se ganó se ganó el premio ¿qué células extendelo mientras buscan tu premio? ¿qué células que te van a hacer que vacas como? vacas con más de tres lactancias o dos lactancias que vengan con controles lecheros y o sea células somáticas en el tercer en la tercera vez que se muestran que sigan alta ¿tenes células somáticas altas? sí evidentemente esas vacas que vos estás que estás muestrando son vacas que tienen mucha indicación de cronicidad entonces pueden ser vacas interesantes para profundizar cuál es el patógeno si yo muestreo y en el tambo mismo puedo cultivar y saber que es auris o que es uberis y si estoy en un problema de uberis cultivo esa vaca y esa vaca es uberis bueno esa además puede ser la responsable de los contagios y creo que es la última la última pregunta que tenemos en caso de que se hubiera aislado auris no era un caso de auris pero como andaba sobrevolando auris acá no lo queríamos dejar afuera ¿qué enfoque haría para modificar o generar un protocolo de tratamiento y ¿qué otra medida de control recomendaría además de un protocolo? ¿qué tratamiento haría? o sea ¿cuál sería el protocolo para auris y ¿qué otras medidas tomarían? uso los guantes uso los guantes para evitar contagios segregar las vacas positivas para poder tener bioseguridad con un rodeo segregado acá hago una pregunta y me dicen no pero no puedo tener un rodeo segregado de auris de auris de auris pintada pintada ensinatada etc. etc. ¿cómo puedo segregar sin rodeo? ¿qué se ordene última? yo todas las opciones respondió todo bien que se gana el premio te digo hay una cosa más yo he visto muchos tambos que te dicen bueno vamos a pegar las últimas y ponete que no se puede y te dicen yo no puedo no puedo tener un segundo rodeo no puedo mandar por el tipo de tambos que tengo ¿qué otra cosa podrías hacer con esa vaca que está identificada y entra en ese grupo de ordeño como indicación extra para tratar de evitar el contagio ¿qué es lo que quiere el control o desinfectar la pesonera? o sea también la previsión hay un vato que no es contagioso porque ha predipi tiene no y esa pesonera que lo que hace animar es un argilino a desinfectarla de alguna manera de vuelta son medidas que quizás no o sea no son tan buenas como poder separar animar pero evidentemente tener una garra alternativa si una garra completa alternativa colgada tenemos 10 bajadas tengo esa garra número 11 ahora esa garra después de cada ordeño se tiene que desarmar se pillar y despear porque no va a entrar en el centro